Pensar en este momento un poco de descolote, ¿no? ¿Qué papel podía tener para ellos ahí en ese momento, ¿no? Y salir a la calle. Y luego lo accidentado que fue todo, ¿no? A mí me gustaría también traer mi preocupación o mis dudas sobre lo que sucedió ese día, ¿no? Porque habíamos preparado, ¿os acordáis? La pieza de la rotonda, que para los que no lo sabéis, era una pieza en la que por grupos de instrumentos iban a sonorizar la rotonda que está hacia el lado, ¿no? En función de algunas pautas de esa partitura que la calle nos iba dando. Y yo sí que sentía que era importante el ensayo para ganar como esa confianza en lo que se estaba haciendo y que pensaba que el día que lo hiciésemos era importante, ¿no? Porque ya se convertía en algo en el que ya estaban como mucho más seguros o a lo mejor más cómodos con aquello que ya habían trabajado, ¿no? Entonces, claro, para mí fue muy frustrante y para todos, yo creo, el que estaba lloviendo y no pudimos salir a hacer esa pieza y trabajamos puramente desde la improvisación que también es como una de las líneas, por supuesto, también de trabajo, o sea, como no está mal, el de repente, a lo mejor frente a otras estructuras más lógicas y más funcionales que puedan desarrollar normalmente, que improvisemos eso, también creo que supone algo, ¿no? Yo creo, también dentro de su trabajo. Pero bueno, yo me quedé con la espinita de pensar que para mí sí que hacía falta al culminar ese momento, ese, ¿no? Para darle al mejor valor y deleite, que es el deleite que a lo mejor tiene Julián en su primer, en el vídeo que veíamos al principio, con los sonidos que estaba generando, ¿no? Pienso que tú puedes conocer una partitura y empezar a interpretarla, pero hay un momento en el que empiezas a disfrutarla, pienso, ¿no? Que a mí se me fastidiaba mucho cuando mis propedetianos me decían que me la tenía que aprender de memoria y digo, ¿para qué me la tengo que aprender de memoria si tengo la partitura? Pero luego vas entendiendo que en el momento en que te desprendes de esa partitura es donde tú podías entrar, ¿no? Pienso. Entonces, creo que en la rotonda hacía falta ese momento de poder entrar, ¿no? De poder deleitarte con eso. Y entonces, claro, eso me hizo pensar mucho una pregunta que también lanzo a mis compañeros que van a hablar después de qué supone hacer pública, ¿no? Que supone actuar en público en un proyecto como este. Y bueno, pues para vosotros está ya como estas preguntas. Bueno, Mari y Merel, que son profes de tuaje musical y que estuvieron participando en varias sesiones con sus grupos con nosotros y que tenemos la suerte de que estén aquí y que nos puedan dar su perspectiva porque, bueno, como digo, toca pensar mucho en lo que ha pasado y cómo podemos sonar juntos un próximo año y dónde estarían aquellos puntos que se pueden trabajar, ¿no? Qué ventanas se pueden abrir nuevas y nada, si nos podéis contar un poco. Yo imagino que habéis querido muchas cosas que habéis querido decir ahora. Si queréis, nos encantaría escuchar. Vale. Gracias. Pues a ellos la experiencia, la verdad que es súper positiva, porque yo en los feedbacks, bueno, con unas encuestas anónimas al final de curso, que es lo que más les ha gustado, lo que menos, y muchos de ellos ponían que de las cosas que más les han gustado ha sido nuestra experiencia. Yo, sobre todo, valoro que ellos hayan aprendido que todo sonido puede ser música, y no solamente los que yo lo reconozco por los instrumentos, sino que les ha abierto un poquito la atención a los sonidos que no son instrumentales, y que son un material ahí para ellos, un material de, no solo hacer música, sino de reflexionar, de prestar atención. O sea, que yo creo que la experiencia les ha hecho más atentos al sonido, ¿no? Porque a veces vivimos en ciudades tan rubiosas que tenemos como una sorbera psicológica, y nos observemos muchos matices o muchas más posibilidades, ¿no? Que el sonido nos inspira. Tenemos como una especie de sobre-exposición a los sonidos a veces que nos aporta un poco así. Y luego me ha gustado mucho también el aspecto de la aleatoriedad, que ellos que están tan concentrados así en las películas que no voy a hacer el curso. Entonces, esa idea de lo aleatorio en la música, pues, también, que les voy a aportar, de cara a jugar, de cara incluso a ser compositores en vida de madera, porque la vida es aleatoria, no está todo planificado, y la música, pues, tiene que ser un poquito el reflejo de la vida, también. Entonces, lo aleatorio me ha gustado mucho, sobre todo, como vos sabisteis, el hecho de que yo viera, y que hicierais esos triángulos que según pasara la gente o los pisara, tenéis una idea buenísima, de lo aleatorio. Porque lo aleatorio es lo vivo, es lo real, realmente, que no está todo planificado. Entonces, esa idea de verdad, de un poco de juego, pues, yo creo que les gusta mucho. Porque el conservatorio tendríamos a que todo sea muy medido, una ejecución perfecta, entonces, tiene mucha presión tanto yo como nosotros. Entonces, me gusta. O sea, también, Julia le planteó en qué momento el ruido es música, por qué la música puede ser ruido, y eso es muy interesante, porque... Es verdad que no depende del propio material, sino un poquito de la actitud del oyente. Aunque estéis escuchando una sinfonía de Beethoven, si te la fue mi vecino a las 3 de la madrugada, pues, esto ya es ruido. O sea, no está la diferencia entre música el ruido, ¿no? Y, sin embargo, los que escuchamos, los podemos pasar a llamar en música, si tú tienes la actitud de interpretarlos, de ser, no sé, sensible a eso, ¿no? Porque esto como depende más de la actitud que del hecho físico. No sé, eso ellos se lo plantearon. Entonces, fue interesante para ellos. Y lo que pasa es que, luego, es como que también hay que aportar una finalidad al sonido. Es decir, los sonidos son interesantes por sí mismos, nos pueden sugerir. Pero al cabo de diez minutos de escuchar sonidos, piensa de clase, piensa de no sé qué. Yo creo que ya les comentamos un poco. Tiene que escuchar, el sonido no puede ser ruido en sí mismo, aunque damos un problema de muchas sensaciones. O sí, no lo sé, no lo va a ser ruido. Pero luego el reto es que, con esos sonidos, que guay, porque ocurre mucho siempre, no sé qué, ¿verdad? Ser en medio de algo más de transmitir algo, ¿no? Una idea de algo, porque si no llega un momento en que desconectamos. Es decir, la música, como tú le dices, es este acto. Nuestro lenguaje es el sonido, pero somos actores también. Entonces, ¿cómo podrás hacer esos sonidos de otro tipo? Por ejemplo, sí no, yo creo que es el trato de la totalidad, eso es, es el trato más difícil. Yo creo que es un sonido, pero se lo podrías hacer todo. Pero bueno, ¿qué va bien? Entonces, sí siempre es la idea, que cuando tienes una sensación de imbasas, que tienes que alcargarse, en mí mismo, siempre hay que hacer poco bebés, no sé cuántas bienvenidas de hacer musicales, de tomar el referéndolo. Están en los procesos un poco agobiados. Y es una pena porque a lo mejor no lo hemos podido disfrutar todo lo que hubiera sido. Pero es que en realidad estamos así siempre muy nerviosos. Y hay que demostrar la programación que los niños tienen que saltarse. Entonces, yo creo que lo que es en clase de lectivas, lectivas, es una actividad que solo nos podemos perder el lujo a los otros dedicados. Es una clase en todo el año o dos. Y es una pena. Para hacerlo mejor tendría que ser, por ejemplo, aporto como un día, que lo que los alumnos hagan en clase y que se pueda utilizar, por ejemplo, los alumnos de composición, que están trabajando en el grado medio, sí que sería interesante, por ejemplo, que les propusierais alguna temática o alguna cosa sobre lo que ellos pudieran ocurrir. Porque sería como trabajar en clase de lo que tenéis que trabajar, pero algún tiempo eso revertirlo en vosotros. O sea, yo creo que el problema es ocupar tiempo de tiempo. Es como un nervioso que no debería ser así. Es como que tienes que mirarse todo lo que no sé cuantas cosas. Y eso sí que a lo mejor estaría chulo, ¿no? Y no sería como un horario también a mayores que les pueda suponer hasta un poco. No, porque serían cosas que ellos hacen con el propio proceso en clase, pero a lo mejor un poco enfocado a una temática que vosotros pudierais proponer. Entonces eso a lo mejor al profesor no debe causar ni nada. ¿Cómo se te ocurre que podría...? A lo mejor poder hablar con el proceso de composición y que a lo mejor las cosas que ellos hacen en clase poderlas aprovechar aquí. Más que ocupar por vuestra parte de horario lectivo, que sí que se puede hacer, pero solamente un poquito, pues eso sería a lo mejor una idea. No sé. Y luego también es verdad que hay... Es que, no sé, tu experiencia de cuando estudiaba música me ha llegado mucho. ¿Qué verdad? Porque es verdad que es común. Porque a los niños me dices, vamos niño, que la música es preciosa, no sé qué, pero luego se ven a cien tocando hasta que la montas, estudiando y tal, y dicen, pero bueno, a mí quién me engañaba. Y entonces es verdad que existen modos mucho más fáciles y directos de disfrutar de la música, que es una cosa natural del ser humano, que con tanta rigidez como hacemos en los conservatorios. Y, no sé, quizás somos presas un poquito también, tanto los profesores como los alumnos de ese academicismo, de ese tenerse que sabonar para entrar en un superior, de ese niño en las cosas. Y me da pena, ¿no? Yo, no sé, también me da pena un poco mi incapacidad casi, de poder disfrutar de la música de una manera mucho más natural y directa, como se hace en el mundo, en todas las sociedades estas. Y es un poquito por incapacidad mía. Es verdad que ya voy niños, venga, dictado, venga, a ver el ritmo, venga, no sé. Y bueno, tú has traído mucho de esto, ¿no? A tus clases también. Hombre, intentamos hacerlas divertidas. Es verdad que la pedagogía mejora mucho y no tiene que ver nada las clases que hagamos ahora con las que a mí me vivieron. Procuramos que sea así una aprendizaje más divertida. Para nosotros hay otros valores ya, no solamente eso, el dictado no sé qué. Claro. ¿Y en qué lo veis esto, la diferencia entre hace unos años y ahora? Pues sobre todo, adaptar de día al alumno más, a cada alumno en sus capacidades, sus necesidades, el hacer mucho más juegos musicales. La pedagogía es diferente de la que nos agarra a nosotros con la que nosotros hacemos. Nosotros hemos ampliado nuestra pedagogía para trabajar de otra manera, como nosotros, ¿no? No era todo el rato, venga, venga, ahora es diferente. Claro, eso es cierto, por ejemplo, hay muchas maneras de hacer un dictado musical. O sea, simplemente, niña, que falle una nota, sorprende. No, por ejemplo, hacer juegos. Venga, uno se levanta al piano, da una nota. Y ahora el siguiente se levanta y tiene que repetir esa y otra, pero sin haberla visto. Venga, pues el que acierte todas, pues, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Así mediante juegos. Porque en el momento que hay un juego a ellos les interesa, ¿no? Siempre les cambias o de repente les sucede algo y entonces con eso se van a quedar, se les graba, ¿no? Una cosa que tú les has explicado, una manera a lo mejor que te ha salido y se les ha quedado porque tú se los has contado de una manera que a ellos no les había pasado nunca, ¿no? Entonces se quedan con eso, de repente. La emoción, desde luego, es la que muchas veces te despierta a la cabeza y te dice que se te creen las cosas. La emoción participa de la memoria muchísimo, ¿no? Y después puedes preguntar que la pedagogía falta de lo vivencial de la experiencia y luego de pasar mismo, ¿no? Es decir, en nuestra época era, niño, la negra, cuatro, la adora, uno, la adora, cinco, diez y el diálogo, pero cuatro, tres. Niño, copia y calla. No, ahora es decir, oye, ¿qué pasó, Taria? Ah, veis que la música tiene como un corazón, como un pulso. Oye, pues venga, pues le vamos a llamar pulso como el corazón. Ahora, pues a partir de las canciones, las canciones realmente son muchas, llenas de contenidos. Entonces, primero es experimentarlo, luego hacerles preguntas. O sea, la manera de explorar los conocimientos que nos han pasado en las películas. Que cuando nosotros estudiábamos, que era todo como, en particular, lo conceptual. No, muchas veces. Pero también hay alumnos que no habíamos. Que el periodo tiene un tiempo en CED, que hay cuatro estrellas, ¿no? De vez en cuatro, ya lo mismo se lo modificamos. Igual a mí también en la clase. Que el Estado como, está diciendo la verdad, ¿no? Porque, pero la verdad es que se trabaja muy bien, cada cosa a cosa. Y que llegaba, en la parte de alguien, en eso. Es como una hermandad que ha hecho muchos viajes con ellos, no sé, los alumnos bien. Pero eso es algo muy especial, yo creo, de vuestro consejo. para resaltarlo también es verdad que existe esta hermandad es real o sea hay una comunidad real y estáis siempre que si está la agua hay el autobús de que se van a ir a tocar constantemente o sea la relación que tienen entre ellos no es sólo la de la yo sentada en la silla sino que genera un grupo no sé si este conjunto conjuntos en los que participan y muy positivo que les ha refrescado mucho la mente y ellos lo han valorado muy positivo lo único eso que al ocupar las clases lectivas yo estaba como un poco nervioso de aire que me quitaba tiempo para hablar entonces buscar otra manera que no sea ocupando horas lectivas no sé ya hablaremos para el año que viene ocupar menos y hombre ellos de forma voluntaria va a ser difícil que se apunte a otro taller más porque ya tienen mucho más estudiar el sustituto los pobres están hasta arriba entonces como aprovechar cosas que hagan no sé no hablamos hay que yo creo que sobre todo valoramos la experiencia para ellos que ha sido una experiencia desordenada en el fondo les ha venido bien para su vida para su trabajo individual porque están eso tan ordenados en todo si algo desordenado parecía que no podía ser como me metes en una cosa que no sé cómo va porque no están acostumbrados a una improvisación que realmente vale porque es una improvisación eso es lo que yo valoro que para ellos ha sido algo desordenado dentro de su orden que a lo que no están acostumbrados entonces yo creo que eso ha sido uno de los valores a mí que más me ha gustado y por la organización del conservatorio que claro no tiene nada que ver se han desinhibido para mí ha sido más importante ambos han valorado la escucha también de no solamente ellos individualmente y colectivo que eso también es lo que yo valoro cosa que no se hace cuando hables del paisaje sonoro pues para ellos del paisaje sonoro realmente no saben lo que es no entonces ha venido como de repente como una improvisación natural realmente para mí es eso lo que más lo que más me ha gustado y lo que creo que a ellos más les ha gustado un desorden que realmente no está desordenado pero para ellos sí lo es y para mí ha sido lo que lo que más me ha gustado y la experimentación sonora ha estado muy bien lo que pasa que lo que dice miguel ángel que a veces los chicos hay que cambiarlos todo el rato y su actividad son 10 minutos con nosotros en la casa lo hacemos una actividad de 10 minutos y al rato ya están aburridos o ya se nos van y hay que volver a cambiar entonces a veces para un grupo grande grande es complicado y si les cuesta a veces organizarse dentro de lo de su orden de la organización que era organizarse 10 minutos y luego estar todo el rato vamos por con la misma actividad eso es lo que a lo mejor les les ha costado más es lo que he visto yo y en cuanto a lo tecnológico yo creo que si les hubiéramos para dar el trabajo más yo creo que sí eso sí que no se ve absolutamente nada y nosotros tampoco claro pero cuando son entonces ellos estaban ahí fascinados tener música desde el ruido pues eso les como podía ser y todas esas emociones como acercarlas luego a su instrumento cómo ayudar cómo manejar su instrumento yo creo que para ellos y para mí desde luego ha sido lo que más he valorado ha sido complicado porque tampoco en muchas sesiones todos los alumnos diferentes ha sido complicado y eso les gusta las ideas así a lo mejor desarrollarlos un poco más es claro pero que un poco ha habido tiempo hemos sido un grupo o otro grupo que se nos ha quedado más sacrificadas como un fin concreto o más un fin concreto que sería una composición por eso es para mí no es tan importante la pieza de la rotonda sí porque hacernos a ese momento de ritual total que te has preparado para él parece como que sucede algo no sé si el ensayo no estaba siendo algo pero parece que en el momento en que lo hace y eso es algo que conecta mucho con su lógica también no del concierto de tal pero de qué manera podíamos dentro de esa lógica desplazarnos un poquillo o sea una lógica que conocen pero desordenarla en el momento en que la partitura es aleatoria o tal pero yo sí que pienso que que para llegar al disfrute hace falta ese ese momento ¿no? o sea como que ya sea la pieza o sea hacer la pieza para eso ellos cuando se abre la puerta ¿qué pasa? pues claro cuando se abre la puerta pues como fuera de la una como uno está en su aula tú sales de tu aula y que estás haciendo fuera realmente que están molestando y entonces para ellos es estoy molestando a lo mejor ¿no? es que al abrir la puerta se le salía todo eso que eso es muy interesante porque esos miedos están ahí pero los hemos hecho un poco evidentes también o sea había esta cosa de ay es que enfrente está el profesor no sé quién ¿no? un profesor a quien tenían muchísimo respeto y es justo lo que está diciendo ¿qué va a pasar? ¿no? cuando eso entonces bueno creo que en parte está bien visibilizar estos miedos que existen y que se generan o sea que no son propios y por eso yo creo que es importante el abrir la puerta claro sí sí que también el hecho de que Julián Pili y yo no conociéramos bien las reglas o el como es el conservatorio pues bueno pues abrimos la puerta y salimos es que no hay más no sabemos quién es ese profesor que a lo mejor si le conocemos pues a nosotros también nos daría corte o algo así o pero pero en eso está bien gente bueno como gente fresca que como dice Pili y Julián que no viene tan bien de la academia bueno sí que se ha ido buscando siempre profesores ¿no? así que es diferente entonces al no controlar tanto estas reglas apareces o bueno apareces como de otra manera ahí y eso pues es fresco también y genera como un caos porque nosotros tampoco entramos pero no sabemos cómo está son como las reglas no escritas que tienen los centros ¿no? también hay una cosa sobre salir no salir me he dado cuenta en la grabación y que hemos descubierto un poco este año también en el colegio por ejemplo como una manera de que la grabadora de sonido crea una atención y un foco diferente a así no está así no se está grabando ¿no? entonces en esta salida que se ha visto el vídeo se ha visto como yo iba así con esa grabadora por delante que por un lado es verdad que que yo estoy olvidándome de donde paso porque estoy eh concentrado en grabar y a ellos le está una como que la música tiene que ir hacia allá ¿no? y hay algo que les quita un poco les quita esa esa vergüenza también por un lado porque soy yo el primero que está abriendo paso y si y como sabes que si realmente les proponemos salimos fuera y haced lo que queráis pues a lo mejor ellos no saben al salir se quedan un poco perdidos no saben qué hacer en cambio bueno simplemente tenían que seguir a la grabadora ¿no? y por entonces por un lado está eso y por otro lado está el espacio de concentración ¿no? el espacio de tiempo ¿no? como una grabadora como que crea una un espacio de excepción y de concentración ¿no? y aquí en el conservatorio al principio o en otro ejercicio estabas tú en esa clase que hicimos cosas por fuera y bajamos a unos bajamos a la calle pues era muy desorganizado no había no pensamos lo de la grabadora sí pero 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 era muy muy desorganizado decir bueno o sea preparamos un ejercicio y en la puerta del conservatorio pues había tanto condicionante de tener que hacer un teatro porque de repente la gente nos está mirando que ellos les perdían esa concentración un poco ¿no? en cambio a partir de esta grabadora pues como que dices vamos a hacer o sea si cambias el foco también cambias a lo mejor como eso que estabais contando de te levantas y das una nota y tal creas una manera diferente ¿no? entonces la grabadora sirve también bueno es muy estratégica también habría que verlo pero pero que crea eso vamos a conseguir una grabación ¿no? vamos a hacer un a salir a la calle vamos a grabar estos ejercicios y ese momento es de excepción es de concentración en el colegio estaba clarísimo que había un momento ya en mayo que era el desbarre de que ya no se podía agarrar por ningún lado las ganas que tenían de verano y de todo eso entonces empezamos a utilizar la grabadora ya no como documentación desde fuera sino desde dentro pidiendo minutos de grabación ¿no? entonces bueno un minuto de silencio como ya no lo conseguíamos es verdad que cada vez era un minuto de silencio pues era un minuto de silencio grabado ¿no? después un minuto de escuchar la ventana un minuto de cada uno hiciera una cosa un minuto y ese minuto que es algo como que sabes también que vamos a hacer un minuto que va a estar grabado nos servía mucho ¿no? hasta cierto punto y por otra parte es verdad que es una estrategia y siempre nos cuestionamos un poco si hay que bueno si hay que ir por un lado así o no pero aquí me ha hecho bueno como decías ¿no? al ver la imagen y ver y ver que yo estoy con la grabadora digo claro es que simplemente están detrás de una grabadora y no y eso les quita un poco de... yo creo que eso fue también uno de los cambios respecto que luego pasaba que un poema venía antes y después el de Miguel Ángel y entonces ahí dábamos cambios y entonces fue cuando utilizamos la grabadora y cuando pensamos en lo del animalario porque era una forma como dice Miguel Ángel de darle una finalidad sabes como que en vuestro grupo había sido un poco más abierto nos había generado todas estas dudas estas como sensaciones raras al salir a la calle y hacerlo pensábamos ¿no? no es lo mismo interpretar una pieza que interpretar concretamente a este animal que nos hemos... sabes como que vimos o sea como que eso también nos permitía ver cambios y nosotros mismos fuimos cambiando ¿no? y esos palos de ciego que a veces damos porque no somos conscientes de que salir a la calle es una movida tan grande que se va a tornar fundamental ¿no? y decimos vamos a experimentar con esto y después lo hacemos fuera del aula pero simplemente salir del aula y hacer algo en la calle se ha perdido o sea están más tensos por estar entonces a lo mejor hay que pensar vamos a la calle y hacemos algo en la calle y partimos de eso ¿no? ahora vamos a hacer algo con los ojos cerrados ahora vamos a hacer algo pero cuando en cuanto mezclábamos tres ideas ¿no? ojos cerrados más calle más experimentar con esto tal se perdía el foco y tal entonces sí que es verdad que íbamos como las clases siempre eran las sesiones siempre eran como repetidas o íbamos como mejorando por ahí ¿no? mira aquí de tanto proponer hay que limpiar esto... bueno y era y ya estaba muy bien muy bien general ¿si continuamos? eh... sí porque yo tenía mil cosas que creo ¿quieres un ordenador? yo no voy ahora ah perdón pero no sé si... mira eh... bueno es que no sé en realidad habéis tratado de tantos temas y tantas cosas que es difícil en poco tiempo pero es verdad que me interesan lugares como esto que estábamos hablando de la electrocumación ¿no? cuando estamos hablando de eso y también de la... de esos miedos que decís en los procesos de aprendizaje de alguna manera tienen que ver con la expectativa y más en el territorio de la música y de la excelencia ¿no? que yo creo que es el... y como este tipo de... esas cosas que habéis hablado de la emoción, la experiencia como herramientas básicas para trabajar dentro del espacio educativo y el caos, otra parte que ha sucedido aquí y puedo generar como nuevos lugares también para ver la propia práctica pues estaba pensando ¿no? en el caso del colegio que no tiene nada que ver la... la artista del colegio si que viene de conservatorio ¿no? como de... de super conservatorio ¿no? ¿no? violinista de profesión... pero... ella hablaba como... como todos su... ¿no? como todos estos últimos años eh... ha sido un trabajo de investigar otros lugares de creación que de alguna manera también eh... bueno pues eso... trabajar desde el caos que le permita investigar unos lugares que a lo mejor no se... no se podía eh... permitir ella... esto me venía a la cabeza y luego por otra parte hay una imagen que quiero rescatar que... es que tenía muchas cosas pero no... porque yo eh... claro porque a mi si que me pareció muy frustrante el momento de la rotonda... porque ese día... un día... fue el peor día del mundo... porque es que llovió... es que fue... como que afectó... pero bueno estuvo muy bien... pero... pero claro... el problema es que yo si que había visto... de forma fortuita... o sea casual... había visto esa... un poco de esa pieza... porque un día... teníamos una compañera y yo subiendo... y de repente sonó algo... algo muy raro... y toda la calle se dio una vuelta... y estaban situados... uno estaba ni que al final... el otro no se donde... y... claro... que una... una imagen... que yo pensaba muy potente... que... de eso que hablábamos de la ilusión... de ese cambio... simplemente de contexto... de eso que el señor de seguir a la calle... cambia todo... y como... tiempo... unas semanas después... hablando con unas... chicas de aquí... que nada tienen que ver con el conservatorio... pues tenemos... entonces... se acordaban de que estaba... había pasado algo en la rotonda... un día... pero que no tenía muy claro si era un concierto... si era otra cosa... que eso también me parece bonito... ¿no? como que había un lugar... el instrumento... le situaba en una cosa... pero que estaba escuchando era otra... y generaba también una imagen... ese espacio tan raro... que me pareció... muy poderoso... Sí... como que... eh... me gustó mucho mucho... lo que dices... porque... ahora pensando es que... esa pieza... esa pieza... o... la que pudiera haber sido... la que nos caemos en el suelo... eh... no sé por qué... eh... la... nos matamos a lo mejor... como una especie de... como ejercicio... o llamar... de atención... por la idea de que... eh... es una pieza en la calle... jugando con los coches... pero también... es... un piezón... y... eh... como... no es sólo como... o... o así lo... leo yo... ¿no? no? no es sólo como... eh... alteras... eh... el orden de las cosas... para... para... para experimentar... sino... como realmente estás... eh... componiendo y haciendo... eh... algo... eh... emocionante... ¿no? que al final... yo creo que la música... es eso... ¿no? es decir... como... como... yo no lo vería... tan alejado de... 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 de a lo mejor otra... asignatura... que poder ir a... o de un concierto... ¿no? como... ni... ni mejor... ni peor... pero... o sea que ahí... sucede algo... ¿no? esto... que me ha encantado... lo que decías... ¿no? cuando sucede... nos acordamos... ¿no? si... si... o de emoción... nos acordamos... si... 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 pasa que ese día también empezó con la lluvia y ellos en cuanto pasa algo el instrumento se estropea si le cae algo así claro, fue una pena por eso pero eso ya les ataca muchísimo son muy caros la madera, no sé cuántos eso ya es un descontrol total hay un cuidado esa imagen tan rara del coche como que están ahí porque no podían estar en otro lugar y también yo veo que en este conservatorio no conozco muchos conservatorios pero sí que cuando llegamos y hablamos con vosotros es que después tienen una actuación, por eso están en traje, tienen una y además como llueve podemos montarlo y estabais dando ideas de cómo se podía hacer entonces también es verdad y lo que decís del autobús y esto que están continuamente saliendo, hay una especie de, como que también se están formando como músicos que van a estar en muy diferentes situaciones de, que ahora voy a ir aquí y eso también está muy bien como profesionalizándose experimentando eso en el buen sentido de decir, ahora voy a hacer aquí una actuación ahora por la tarde tengo esto entonces en ese caso cambió la circunstancia y lo hicimos en el porche pero también es, bueno y todos vamos al porche no siento que haya una bueno, que estuvieran o sea, por supuesto es frustrante eso pero la solución pues entra dentro de sus parámetros es decir, si a las ocho vamos para allá a las siete aquí y entonces no se les notaba incómodos entonces bueno que dentro de la eso es un poco lo que le ocurre al músico que llueve y tiene que ir para adentro y es cierto que sí que nos planteábamos mucho que es como podrían ellos disfrutar y que no fuera una cosa para emitir solo para que un público viera eso y disfrutara al público sino como el concert como los participantes encontraran su momento de disfrute en todo momento y además en un momento dado que la propia música emitir música o sea, emitir sonidos ellos se cogieran ¿no? tuviera su contundencia y ellos se 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 hicieran fuertes ahí ¿no? y que que vivieran esa emoción ¿no? realmente yo no sé si sería un piezón o no lo de eso de la nosotros teníamos confianza en la pieza pero estábamos también muy había mucha incertidumbre si iba a funcionar o no tanto la pieza por un lado pero sobre todo en que eso sirviera como algo donde esos donde todos los participantes entraran en ese ahí fuerte ¿no? y lo defendieran así bien y impregnado entonces no llegamos a eso ¿no? porque tampoco sabíamos estábamos ahí diciendo ¿cómo? con tan poco tiempo de preparación pues habíamos puesto la cinta aislante de los colores y a ver cómo podía funcionar entonces bueno no llegamos ahí y sí que sí que apetecía mucho para bueno para que no se quedara que fuera lo contrario a hacer un evento donde tienes que hacerlo para el público ¿no? entonces bueno es que está la lluvia con artistas que tienen que ver con el mundo de la música además del ámbito de la formación musical del conservatorio ¿no? y ya cómo su relación con los artísticos es diferente de alguna manera la mía como artista ya directamente porque siempre me hablaba la artista en la que he estado trabajando me hablaba mucho de cómo muy pronto para ella hay una idea hay una digamos que tiene un cierto pragmatismo los estudios me refiero a esa cosa que decimos nosotros de hacer algo para algo o algo así ¿no? porque empieza a hacer conciertos muy joven empieza esa idea de la utilidad y de la productividad en cierto sentido y ella para ella ella también le da una cosa que sí que veo diferencia con los ámbitos de estos tipos de artes que es la legitimidad quiero decir ella ya estaba tocando desde los 13 años ¿no? haciendo conciertos y esto es un lugar que bueno para pensar también cómo de alguna manera eso te ella le supone en ese caso ella me contaba un lugar en donde tienen un campo de investigación más corto porque hay una especie de lugar muy concreto en donde tiene que estar y donde además siente comodidad porque es un lugar de certezas no de cuando llega Anilo o Julián que eso es todo menos o sea siempre hay certeza ¿no? pero cómo de alguna manera o sea como las dos cosas ¿no? como la cosa que le da y otra cosa la dificultad de investigar ¿no? Ah perdona bueno no sé me imagino que os habéis presentado al principio así que me presento yo soy Cristina de la Fundación Daniel y Nina Carasso que apoya el proyecto El Triángulo bueno desde este primer año y además venimos apoyando también aquí trabaja una artista pues desde 2014 creo que es y nada yo justamente el tema este de hacer algo por hacer algo o hacer algo simplemente por hacerlo es algo que me interesa entonces os pregunto a vosotros ¿el proyecto lo concebís con una finalidad? sea de transformación en el alumnado de tener cierto impacto o es simplemente la experimentación por la experimentación os pregunto vosotros ¿cómo lo concebís? es que experimentación por experimentación creo que no no sé si se te entiende o no no por eso os pregunto ¿cuál es la finalidad al final del proyecto? las residencias de artistas en el aula o de experimentar con los alumnos del conservatorio que sobre todo aquí están siempre pues eso ahí en la formación reglada todo muy medido estructurado ¿qué buscáis? es que hay muchísimas objetivas enormes es verdad que no se puede muchas veces tocar es decir yo creo que oímos un poco de la transformación así de eso es una cosa que puede pasar pero yo por ejemplo intento evitar pues situarme ahí son palabras muy grandes claro como que cada uno también es eso como que se pone muy en mayúsculas y a lo mejor para nosotros transformación es esto que está pasando ahora que es que nos sentemos a pensar cómo estas prácticas cuestionan nuestras propias estructuras ya sea la del museo nuestra forma de entender la situación todo lo que las reflexiones que están haciendo también los profes sobre su propia práctica en el conservatorio o sea todas esas dudas de alguna manera generan bueno sospechas sobre lo que hacemos y indudablemente pues puede traer cosas llamarlo transformación en mayúsculas es lo que a lo mejor genera más pues eso que no sabes dónde situarte porque de nuevo eso nos lleva a las certezas y el campo en el que trabajamos es ese que no podemos tocar un poco o de cortado no de otra forma bueno sí no que en el caso del reato luego si queréis hablamos más en profundidad de objetivos sí pero bueno claro si no es un departamento de operación entre un museo eso es claro desde donde actuamos también es muy interesante pero a lo mejor así objetivos grandes del proyecto El Triángulo es ver qué pasa ¿no? con en cuatro situaciones o en tres situaciones tan diferentes de entender la educación entonces ver cómo cómo funciona conjuntamente ¿no? dos energías tres energías juntas eso nos interesa un montón porque creemos que bueno que tiene que ver con que el departamento también y todo lo que el departamento es y aprenda cosas ¿no? tiene que ver con ir a un lugar como el conservatorio ¿no? o inventar tu coro también esto creo que somos los indigentes pero estaría a hablar es porque igual no todo el mundo pero es la idea de cómo nos afectamos y cómo nos dejamos afectar que eso es un concepto que está desde el principio es decir cómo este tipo de propuestas afecta a un lugar de formación arreglada como puede ser el conservatorio o un colegio de primaria y cómo nos afectamos también nosotros como decía Victoria como departamento o como un lugar de investigación de la educación y también de qué manera me parece también como objetivo también necesario generar este tipo de acercamientos entre propuestas y proyectos pero es verdad que tu pregunta también iba porque intentamos siempre evitar todo lo que tenga que ver con objetivos capitalizables o ideas que tengan que ver con la productividad aunque somos tremendamente productivas aquí intentamos decir que no pero como nos situamos en la idea de la pérdida de tiempo en el sentido de lo que nos interesa es estar con otra gente y que pase lo que tenga que pasar ahí claro tenemos por ahí la pregunta bueno somos lo que es bonito que es cambiar el cuerpo que eso trabajamos un montón lo que nos preocupa es cuando es de una persona para otra no o sea lo que hay o sea lo que hay o sea como que hay como cierto veo también en nosotros como cierto reparo en hablar de transformación como gran palabra pero lo que estáis diciendo de afectación pueden ser casi sinónimos en ese sentido en lo que aprendes o lo que te afecta hay una transformación yo creo incluso en toda la educación sobre la escucha hay una transformación en la forma de escuchar o sea que en ese sentido sí que va por ahí como que las formas cambian y eso es una transformación y la transformación o desde un museo para una sociedad como esta idea que es de un punto que se supone de poder y de privilegio o de superioridad intelectual a otra que se supone que entonces ahí sé que no nos interesa que sea de un lugar para otro aunque luego pase no creo es que yo no confío mucho en que sea sino en las dos lados como que cambiamos los cuerpos eso sucede porque cuando sucede hay una transformación pero eso es lo que nos preocupa lo de que nuestro objetivo es transformar a la otra ¿no? como que sea claro luego pues aparte todos los temas que se ha hablado en este proyecto específicamente en el conservatorio que es un ronda es que es esta idea de que que siempre nos ha generado muchas problemáticas personalmente con esa idea y este año estamos pensando especialmente en este y en otros muchos proyectos que es la idea del proyecto final como de la pieza de esa cosa que Vivi hablaba nos ha soltado una pregunta creo ¿no? Vivi ¿qué era esto? no sé de la punta y que a nosotros si nos ha hablado todavía no está solucionada simplemente voy a explicarlo un poco más las típicas dudas y miedos a la hora de decir que es interesante el fin o el proceso ¿no? esto para empezar ¿no? es interesante es por supuesto pero por otra parte lo que decíamos un poco estabais hablando nosotros no hemos pensado mucho en esto qué importante a veces es tener una especie de cosa fin para que ese proceso sea rico o para que sucedan cosas en el proceso poner en valor por ejemplo no sé qué decir de repente y si pasa esto de repente hay algo que se activa y esto no tiene que ver tanto con igual con lo que tenemos hablando de transformaciones pero sí que son objetivos que se plantean y se cuestionan como es necesario hacer un proyecto final si no en el caso comentaban de que no quedarse siempre en un lugar siempre en una experimentación con el sonido o así por ejemplo que eso hay un momento que empieza a cansar pero gracias a hacer un proyecto final empezamos a pensar y como que se va planteando y en los diferentes puntos del triángulo y también ese último trimestre o ese ya se va concretando hacia ahí y entonces cómo conseguir que ese concretar no sea simplemente algo que vamos a hacer para mostrar como una actuación de fin de curso para que lo vean y aplaudan sino que todo todo ese proceso último tenga tenga valor día a día y que el día de mostrar sea otro día más ¿no? otro día más de estar que es igual que el primero ¿no? y eso bueno pero sí que está bien porque porque hay que direccionar hacia un lugar al final a mí me parece que también es interesante Sí, creo que en el departamento lo que nos da tanto miedo siempre hacemos un final es que es maravilla siempre pero le ponemos ahí como unas interrogaciones porque no sé si estoy de acuerdo pero lo que hace el final es que a veces no te deja pensar en lo que ha pasado como que genera una realidad muy fuerte que a veces ¿eh? no digo que siempre como que que se pone más fuerte sobre todo el proceso y te impide pensar como bueno que hay en las estrategias ¿no? pero como ¿no os ha pasado alguna vez en un proceso largo que luego al final sales súper bien y ya crees que el proyecto ha salido súper bien aunque haya salido fatal? no sé estos miedos nos entran no sé si os ha pasado alguna vez en plan hay que bien ha salido si queréis siempre estar en el concierto pero hay una cosa que no es la supensa de que el proceso a lo mejor pues para se le pasa con otro grupo o se pasó algo más interesante antes sí os ha pasado sí y no sé por qué pero también tengo una sensación de que trabajando con niñas o con gente más pequeña bueno y con mayores también de mi edad es verdad que como que el día final lo hacemos increíble ¿no? como que tenemos un power dentro ¿verdad? y que aunque no te haya no atendido nada o que no hayas estado ahí es que la clavas experimentar eso también está bien y forma parte de ahí pero claro que no sé que no coja un peso mayor de la cuenta o también cuidar porque es un momento delicado de gente que a lo mejor tiene más vergüenza o sea entran otras es como lo que decíamos salir a la calle cuando sales a la calle en un día de ejercicio eso era lo más importante y entonces había que pensar el río desde salir a la calle y a ver qué pasa ahí entonces bueno como que esa experiencia también está muy bien lo que sea en su justo peso eso este lugar tiene que ver esa educación además porque somos educativos de diferentes lugares como lo abordamos yo creo que eso siempre es un objetivo como encontrar esas miradas en torno a veces necesarias Vito ¿quieres empezar tú? vale gracias a vosotros muchas gracias por todo por la ilusión que han expuesto por la disposición siempre tan amable y por lo que habéis aportado que ya te digo que a los alumnos les ha encantado las encuestas y también nos ayuda a nosotros sí a replantearnos un poquito también a valorar otras cosas con ellos y que ellos valoren con nosotros que se pueda hacer fuera que se pueda hacer dentro sí porque tenemos mucha presión también los profes porque nuestros alumnos tienen que actuar en público y tienen que hacerlo perfecto con unos contenidos determinados entonces los profesores tenemos mucha presión también tampoco tenemos muchos medios en Móstoles nosotros bueno estábamos diciendo vamos a ni fotocopias no sabemos vamos a comprar un proyector entre los dos porque no tenemos privadamente lo vamos a tener que comprar nosotros pero bueno da igual porque no un proyector imagínate nos estábamos diciendo porque no tenemos medios pero bueno lo suplimos con mucha ilusión pero entre nosotros nos organizamos y la verdad es que tenemos mucha demanda siempre este año quieren entrar doscientos y pico niños y solo tendremos plaza para cincuenta pero bueno ahí estamos poniendo la ilusión como imagino que todos vosotros porque todos tenemos que suplir las deficiencias pues con creatividad a vosotros os pasará también igual bueno pues eso mola muchas gracias un beso a todos y también qué bonito que aparecieras ahí un poco que no estabais en las primeras reuniones así y aparecisteis curiosos así oye y esta tal y fue un poco claro bueno nos vemos bueno iba a venir Miriam del coro pero se ha puesto de parto su jefa y tiene que estar ahí entonces bueno crean Sarsip Pili y a María y Milón os podéis ayudar con el coro pues nada si que os interesa hablar un poquito del coro si me iba a perder algunas cosas ¿tienes algo a ti? ¿unos a dos? nada de igual si que no nada bueno nada claro es que con respecto al conservatorio y al colegio el coro como decía Pili es de gente que viene porque quiere y gente adulta ¿no? eso es el cambio en sus gatos libres o sea no he arreglado como en vuestro caso ¿no? y claro eso lo cambia todo montamos aquí un proyecto que se llama el coro amateur aquí en el museo pero bueno se llamaba así pero también jugaba mucho a de año ¿no? porque no es un coro amateur lo digo porque hemos recibido un montón de emails con gente en plan soy soprano quiero o barítono pues gente que ya tenía pues su trayectoria en música y quería participar en el coro ¿no? como que había una idea de coro que todo el mundo la tenía establecida o sea al menos casi nosotras todo el mundo consideraba sabía un poco lo que iba a encontrar en un coro aunque la descripción no era un coro sino que era un laboratorio de experimentación con la voz que no tiene nada que ver o sea el coro era el nombre pero también lo activaba una directora de coro que es Sonia Mejía ¿no? también eso ayudaba a considerar pero luego entendemos que era bonito a partir de la idea de coro vocal normal para ver que nos interesaba de un coro normal coger lo que nos interesase y quitarnos lo que no nos interesase ¿no? eso podemos hablar ¿y qué nos interesaba de un coro? ah bueno yo no sabía no sabía que era un coro nunca he estado en un coro no tenía ninguna idea de qué se hacían los coros y esa idea me gustaba mucho también ¿no? porque estábamos en una línea en el departamento que tenía que ver con el trabajo amateur que lo que nos interesa del trabajo amateur tiene que ver con lo que no es profesional hacer cosas que no que no tienen remuneración económica ¿no? o que no te llevan a más como decíamos antes ¿no? más que a estar con otras personas y aprender lo amateur tiene también esto de compartir saberes y tiene que ver que lo que te mueve es el deseo ¿no? que eso es el que ama ¿no? el que quiere hacerlo ¿no? y esto quiero subrayarlo porque porque yo me preguntaba a lo largo del curso quién venía ¿no? quién pasaba un jueves tardes largas de jueves venían incluso de lejos a un coro que ni siquiera se cantaba ¿no? porque bueno pues esto ya dice mucho ¿no? sobre o sea en este espacio ¿no? como venir de tu tiempo libre a algo que no te lleva a nada y que no te enseñan tampoco a cantar ¿no? entonces bueno en la primera sesión fue la primera impresión cada sesión tenía un título y la primera impresión consistió en todos con en el espacio de abajo con la luz apagada íbamos entrando y y Nilo nos pedía que entráramos de uno en uno ¿no? y que cantáramos una canción para presentarnos o sea la luz estaba apagada íbamos entrando al lugar que desconocíamos y cantábamos una canción ¿os acordáis de alguna canción que oísteis? ah claro o que cantaste si si os acordáis la que canté yo soy malo de la que canté yo ¿cuál es? yo sí pero la que cantaste tú ¿cuál? de la felixa la que toca la de sonrisos y lágrimas muy musical y hay una bueno una cosa también importante que dices que Nilo propuso siempre proponíamos proponíamos a partir de carteles en la entrada porque también como el coro tiene una ¿no? hay un director normalmente tiene un director una directora pues intentábamos también romper esa idea también intentamos hasta el último momento romper la idea una de las cosas que no nos interesaba del coro de un coro normal era el hecho de que existiera una directora nos gustaba la idea de que fuéramos todas directoras esto no sé si se consiguió luego comentamos alguna de las cosas pero era una intención que teníamos ¿no? sí bueno es verdad que es malo que somos entre la película no sé por qué pero justamente tú decías no pero bueno es verdad que me hagas tú como ¿y qué oís tú? ¿el patio de mi casa es un articular? sí pues creo que sí el patio de mi casa otra gente cantaba improvisando tatareando tal arte y ¿tú? ¿te acuerdas? ¿de qué cante? o de qué sí me acuerdo si de estas así del patio de mi casa se daban varias míticas yo cante una con esto y me estaba aprendiendo porque me gustaba mucho había una cosa muy rara de entrar pensando que ibas a un coro o sea que yo sabía que no era un coro pero sí que había algo muy raro de entrar y decir vale pues yo entro y canto una canción pensando que ibas a estar expuesta a gente escuchando de hecho claro no tenía nada que ver con eso porque estábamos con la luz apagada y era pues para lo cual la suplei y había algo muy raro de eso o sea que se dibujaba completamente quien era que limpia pero es cuando estabas cantando ahí todo lo que pasa pero lo que está guay es que rompe con la expectativa esa de que en un coro vas enseguida a cantar y te van a escuchar para ver pero no era como ya rompía como esa lógica desde el principio desde el momento en que atravesamos la puerta y al cartel y al cartel que decís si tú entrabas también a cantar bien si claro te querías lucir y dices una vez que canción voy a coger que se sepa que canto bien claro y cual te presenta a mí también me interesaba que luego comentaban que creía la gente veía antes de entrar en la puerta veía una tarima un escenario donde se iba a situar para hacer la audición del coro o sea se imaginaba ya la estructura ya tenía todo ese imaginario de lo que se supone que es la primera impresión de un coro eso era muy bello romperlo como de esa manera que tiene que ver con romper un poco las expectativas con lo que jugábamos todo el rato es verdad que queríamos romperla con esta idea de coro y yo creo que lo conseguimos muchas veces pero también quiero decir no sé si estoy de acuerdo en que no sé muy bien qué fue el coro amateur y eso me interesa mucho no sé en qué hacíamos esos días o sea voy a contar cosas que hicimos pero no sé muy bien explicar qué hacemos por eso me sorprende mucho la gente que viene que viene todos los días cada dos juegos bueno hubo una cosa del primer día que también me hizo pensar todas cantamos O Taro Koi por primera vez ¿os acordáis? O O Taro Koi Taro Koi Taro Koi y el primer día ya era un canon que se oía increíble que luego lo hicimos el último día y nos pusimos por grupos cada una con una voz y se veía Taro Koi Taro Koi y yo partía de una idea de que no quería un coro afinado y esa canción era súper afinada y tenía un gusto por dentro o sea cuando tú oyes algo que suena bien y yo pensé y ya dejo la pregunta ¿no? porque eso de estar tan bien que se oiga tan bien ¿qué es esa sensación? ¿de dónde viene el ay qué bien que al final ha salido esto ¿no? me pregunté claro como yo partía de una idea de que no no creía que el coro mi expectativa era que no iba a ir por ahí de repente esa sensación de ay ha ido es que la hemos clavado ¿no? y entonces ahí claro me preocupó de alguna manera o me hizo plantearme cosas ¿no? ¿por qué me gustaba tanto? luego también en el primer día pasó esto de que nos pusimos por una cosa muy de coro que es por voces agudas, graves y medias se se situó graves hombres y mujeres con voz grave agudas mujeres con voz aguda así más o menos ¿no? pero a mí a mí eso me preocupa siempre ¿no? como como un cuerpo te tiene que dictar una voz ¿no? de hecho este coro intentaba romper justamente eso yo ahí pensé bueno a lo mejor partir desde aquí para luego cambiarlo ¿no? lo que pasó es que ese día yo me puse las voces graves porque yo siempre he pensado que tengo la voz grave pero después de estar ahí pensé ¿tengo la voz grave? ¿me hago yo la voz grave? ¿lo construyo yo? y claro una de las respuestas porque tengo una es que tengo la voz grave porque quiero tener la voz grave ¿no? que la única de las respuestas es como que más me ha aportado este coro ¿no? porque quiero tener la voz grave punto aunque claro ponerme ahí me hacía bajarla más ¿no? porque tenía que dar un tono más bajo que el que yo creo que tengo de grave ¿no? y ahí claro todo esto para mí bueno pues revolucionó mucho como mi manera de pensar ¿por qué? porque claro uno de los propósitos del coro amateur no era tanto cantar sino pensar en la voz pero antes de la voz bueno paso a la segunda que la segunda sesión se llamaba escuchar para cantar en esa ya creo que fue una de las instituciones que hicimos en el curso que fue que no éramos un coro de voces sino un coro de escucha ¿os acordáis de salimos? no sé a dónde salisteis ¿qué escuchasteis? bueno el mozo yo un trozo de la esa ¿te acuerdas? sí volví a volví a a ver si puedo bueno yo yo justamente entré en una carnicería que nunca había entrado y soy yo lo que hemos oído antes ¿qué soy yo? pero algo más lo que luego hicimos en el coro todo esto era para que veáis que hacíamos esto era que cogimos cosas que veíamos en la calle después de escuchar durante mucho tiempo ¿no? cada uno sí en este caso creo que era salir a escuchar la calle recoger algunos sonidos y traerlos a la sala ese perro lo traje ¿era este perro? sí el gran perro porque encontré a dos dueñas de perros hablando de sus perros y uno de los perros se picó con el otro perro ¿no? como bueno y después también bueno como era chulo que no hacía falta hablar al entrar se iba organizando entre la propia gente como al principio era más caótico y luego bueno pues concentramos en cada uno que es lo que está pasando ahora y los demás están imitando entonces se organizaba solo esta en este caso a través de un círculo que se había creado ¿sí? vale 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 la escucha fue lo que vertebró todo el triángulo fue por supuesto lo más costoso una de yo creo que estuvimos escuchando todo el año una de las cosas que que produjo esto es que de repente todo se oyera muchísimo más alto es decir quien habla quien no habla todo empezó a retumbar todo empezó a retumbar de repente sobre todo algo que luego veríamos más directamente en políticas de la voz pero como que de repente pues bueno eso lo inaudible se escuchaba la sesión 3 fue el canto de las sirenas coincidiendo con que el grupo de lectura tenía ese día ese jueves clase decidimos quedar con ellas y hacer una sesión conjunta las el coro les cantamos mientras ellas estaban en su sesión les cantamos desde la terraza el coro y como las sirenas y ellas ellas que se llaman la monstera la monstera deliciosa este año están leyendo sobre el monstruo y la mujer entonces justamente leyeron sobre sirena sobre sirenas un cuento y ellas nos leyeron a nosotras entonces nosotros las cantamos ellas nos leyeron nos leyeron entre otras cosas esto un grito que atravesó un millón de años niebla y agua un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y de mi cabeza el monstruo le gritó a la torre la sirena llamó el monstruo rugió otra vez la sirena llamó el monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena solitario vasto y lejano un sonido de soledad mares invisibles noches frías eso era el sonido todo se fue tumbado ahí una de las cosas como que tenía el coro era que salía no solo era un coro que pasara aquí sino que utilizaba todo lo que estaba pasando en el museo ahora veremos más cosas pero creo que eso también lo identifica lo identifica de otra manera teníamos la oportunidad de un museo y como suena es un coro con un museo yo creo que eso lo hemos visto mucho este año en la sesión 4 fue el taller con Jaume Ferrete porque otra de las características de este coro es que invitábamos a artistas a hacer talleres varios días Jaume Ferrete que estaba en Bilbao creo vino específicamente a hacer este taller nos interesaba que el primero fuera Jaume Ferrete porque él trabaja un montón con las políticas de la voz o sea que lo primero que fuera es plantearnos todas estas relaciones que tienen que ver con el poder el género y el cuerpo bueno esto fue súper interesante porque claro una de las cosas que pasaron él ponía muchos ejemplos por ejemplo uno ya mítico que también habla Meribert que es que me la acabo de leer el otro día y me resonaba todo el rato con Ferrete era que pues que Margareta H cuando antes de entrar en el poder pues educó la voz para tener dos tonos más grave para tener más poder pues se educó la voz para bajar dos tonos para ser menos mujer y tener pues más poder bueno a ver es que justo queda muy bien yo creo que todo bien Meribert dice estoy convencida de que también algunos hombres sienten lo mismo pero si si hay algo que una a las mujeres de todo tipo clase antecedentes y procedencias es la experiencia clásica de la intervención fallida la situación es la siguiente en una reunión una mujer hace una observación le sigue un breve silencio y tras unos incómodos segundos un hombre retoma su argumento allí donde había dejado lo que estaba diciendo es que bueno lo que habla Meribert Ferrete es que bueno claro la voz es una construcción y los hombres siempre pues se les escucha más o hablan más en las situaciones políticas o públicas ¿no? mientras que las mujeres hablamos menos no sé si no sé si por tener la voz grave no es mi caso yo creo que a mí se me escucha súper bien y tengo pero pasa en todos nuestros grupos pasa en todos nuestros procesos educativos ¿no? bueno lo que pasó es que hablando de ejemplos con Jaume Ferrete Jaume Ferrete nos traía diferentes ejemplos súper evidentes ¿no? súper pop también súper interesantes lo que pasa es que hablando vimos que lo que pasó en el grupo del coro era exactamente lo que estaba evidenciando Jaume Ferrete ¿no? como que los hombres del coro empezaron a hablar muchísimo más que las mujeres hasta el punto que un grupo de mujeres del coro hizo que parara para evidenciar aquello ¿no? o sea hubo una confrontación directa diciendo ¿no os dais cuenta que justamente ahora no estamos pudiendo hablar? o sea que lo que estábamos trabajando de repente se estaba dando lo cual es muy evidente hay una idea que creo que nos interesa mucho al departamento bueno no sé si queréis comentar este momento un amigo no estaba hasta la mamá de edad tú es que está ¿no? ¿os acordáis? sí no claro un punto de inflexión yo creo ¿no? como que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando tras la pregunta de Crisina que sí para qué sirven estas cosas ¿no? y ahí lo que se hizo fue evidenciar precisamente eso ¿no? y llevar un plano teórico que se nos estaba exponiendo a una realidad muy concreta ¿no? y que eso sí que condicionó mucho cómo el grupo iba a continuar ¿no? de cara o por lo menos ya sembraba una preocupación que iba a hacer que bueno que toda la práctica que iba continuada ya estaba mediada bajo ese prisma ¿no? ya era importante y entonces eso hizo que se situase mucho desde ahí la mirada de todas la tuya mucho más evidente más que lo que tenías pero todas las que estábamos ahí ya estás pensando desde ahí ¿no? Sí con la de las sesiones siguientes como que los tonos eran más bajos había como una dificultad que bueno nos pasa a veces con el pido ¿no? a veces nos cortaba aún más ¿verdad? a la hora de hablar pero también pasaba algo súper bonito ¿no? que era como que de repente se evidenciaba como sobre todos los tonos ¿verdad? y también claro en todo esto de pensar en las voces yo creo que hay una apuesta del departamento también lo va a contar también Charly mucho en el colegio si le dejamos es que es como como que es una intuición que tenemos que es como como el rechazo también al diálogo un poco ¿no? a la conversación como que como que no no le damos todo el valor o que le pueden dar en otros contextos educativos o que no nos está dejando de interesar por estas cosas ¿no? porque creemos que hay como que unas van a hablar más porque pueden porque son más lúcidos porque tienen el idioma y entonces el poder tiene que ver con que en el coro era la primera vez que que se hablaba y muy desde las referencias ¿no? lo que estás diciendo o sea como que está hablando de referencias ¿no? entonces bueno como que se pone ahí bueno que más que hacer se está hablando o algo así entonces se ha cambiado el punto de perspectiva a lo mejor hay gente que le interesa menos no lo sé o que le interesa de otra manera bueno pero como que que ahí era la primera vez que el coro hablaba porque antes sabíamos que estar haciendo otras cosas ¿no? intentando incluso no hablar lo menos posible ¿no? como a ver de qué manera lo montas para que se pueda hacer solo ¿no? bueno o sea solo o sea colocar montar un dispositivo o intentar hacerlo así bueno el taller 5 fue el deseo lo titulamos el deseo volvimos de vacaciones y sobre todo bueno pues estuvimos susurrando deseos en bajito al grupo yo tenía un deseo muy fuerte de que de que fuera a mater el coro ¿no? que realmente no estuviera afinado no se explicaron pero ahí como que tenía ese gran deseo como que realmente no tiráramos hacia afinar ¿no? luego en esta sí te quería preguntar cuando dices que querías que no fuera afinado es porque querías que fuera desafinado a lo mejor ¿no? porque fuera sí no que no estuviera en las en las normas y que estuviera desafinado de tal o es que no lo sé explicar creo que es porque que no fuera o sea que me interesaba la idea de una sola voz ¿no? que no tiene tanto que ver con el afine porque bueno que también me interesaban otros sonidos de voces que no aceptamos normalmente ¿no? quería conseguirlo ¿no? donde estaban ¿no? había habido algunas y creo que pero como que me empezó a interesar o sea entendí como que me interesaba más eso y luego eso lo dediqué que no hubiera que no hubiera diferentes voces reguladas o sea que hubieran muchas voces que solo fuera una de alguna manera que no fueran varias los cuerpos o algo así pero no pero claro luego en esa sesión subimos a la exposición de Chiado Cari y leímos una partitura suya que era un sueño que tuvo a dos voces mezclado la partitura era que una persona empezaba por el principio y otra por el final y se juntaban dura como 40 minutos la 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 cantamos o sea la la recitamos fue larga ¿no? íbamos turnándonos y me gustó una cosa que dijo Sonia al final que dijo claro es que es un canon ¿no? que la partitura era un canon lo que a mí me parecía muy loco pero sí que había ¿no? como esa idea de que también intentábamos buscar otro tipo de partituras que no fueran las de un coro ¿no? y que nos interesaba y justamente el museo tiene otro tipo de partituras ¿no? la calle también pero utilizarla ¿no? eso nos motivaba mucho como coro luego vino Ichi Aro Cari en la siguiente sesión bueno y ahí hicimos un coro de respiración ella hablaba de que la identidad ya está desde la respiración a mí lo que me pasa es que oía un montón a la gente que tenía a los lados la respiración se me hacía como un ruido enorme y casi no me escuchaba yo ¿no? lo cual me parece súper extraño ¿no? una respiración que es el sonido más mínimo de repente se vuelve inmenso ¿no? y te ocupa un espacio ¿no? no solo en gestos para un coro que era la sesión 7 empezamos a hacer ejercicios de escucha profunda ¿no? Sonia trajo a Paulino Oliveros que creo que Julia Mayorga y Luz también le interesaba un montón ¿no? fue como un poco nuestro pilar conceptual ¿no? del triángulo y entonces bueno Sonia nos llevó a como una escucha profunda uno de los ejercicios que consistió en escuchar esta sala dijo escucha los sonidos de esta habitación ¿no? escucha los sonidos de esta planta ¿no? escucha los sonidos del museo escucha los sonidos de la calle mira a ver la gente está pasando hay un semáforo escucha los sonidos de de móstoles ¿no? hay los bordes de móstoles ¿no? empieza ahí el campo escucha los sonidos de la península ¿no? vamos a ver a dónde vas porque hoy era mucho más largo ¿no? lo chulo era que te dejaba escuchar tú estabas con los ojos cerrados y vas dejando escucha los sonidos escuchar escuchar los océanos cuando te ibas a ir a un viaje escucha vete a otro continente escucha el mundo empezamos así como a hacer ejercicios de escucha profunda que te llevaban como a otro estado también súper interesante para prepararse como coro me gustó de ahí que bueno que se quedó dormida de lo profundo que fue la escucha dijo yo no he salido de móstoles esta idea que a mí que nos interesaba mucho yo creo que de estar bien otra cosa que cogimos de un coro bueno que hacíamos todos los días era como éramos un coro de escucha hacíamos todos los días ejercicios de escucha ¿no? empezábamos escuchando eso yo creo que es muy bonito y luego hacíamos calentamiento o sea calentamiento de orejas ¿no? como lo llamaba y luego hacíamos calentamiento de voz aunque no fuéramos a cantar Sonia nos metía en diez minutos de trabajar las cuerdas vocales y bueno y relajarnos ¿no? aunque luego no hiciéramos nada de cantar que eso también era muy bonito extrapolar lo que tiene eso del coro ¿no? lo del calentamiento o del ritual para luego cómo hacer para la vida ¿no? para estar bien ¿no? que no sé si yo creo que hubo momentos en que lo conseguimos no en todos porque también hubo muchos conflictos pero ¿no? trabajar el cuerpo para estar bien luego subimos a la exposición de Elements of Vogue hablando de esto de utilizar el espacio porque queríamos hacer un coro de voguing de gestos y trabajar con la chulería ¿no? ahí me quedo con con Julio que se fue al bol y y bueno desfiló ¿no? con su bastón ahí hizo como este gesto de la oreja que es muy cristiano en el camp ¿no? me gustó mucho ¿no? contrarrestaban como unos cuerpos hubo momentos de esto ¿no? en que unos cuerpos haciendo otra cosa que no les pertenece ¿no? bueno la sesión octava fue el taller con Rocío Márquez donde ella a través de su tesis nos intentaba como contar que según según donde sale el aire o sea que las cantantes de flamenco les sale el aire por diferentes lugares de la cara ¿no? bueno esto queda extraordinísimo para nosotras claro fue también una idea de buscar ¿no? toda la gente que venía trabajaba cosas con las que estaba investigando y que nos abrían mundos como muy extraños ¿no? que tenían que ver con la voz claro siendo encima amateur ¿no? o no teniendo ni idea de música muchas de nosotras eran como mundos a mí eso me encanta ¿no? como de los más extraños para conocer ¿no? y luego también esto de cantar flamenco cantamos una canción que luego la recogimos para el desfase que era Burracana Burracana que ya lo puso como ejemplo para trabajar un poco de flamenco y nunca entrábamos bien el coro siempre se quedaba detrás de Rocío Márquez ¿no? os acordáis ¿no? como que tiene un contrapunto ahí y eso también era precioso ¿no? que era muy difícil también ¿no? ahí estábamos bueno pero hay que conocerla a ella bueno eso ¿se va a ser un poco así? bueno el 8M hicimos huelga no hubo sesión la sesión 9 fue el enjambre donde Miriam una participante del coro nos hizo una clase de yoga mezclando todos estos procesos de escucha con sus clases de yoga ¿no? y entonces claro eso a nosotros nos interesaba un montón porque tenía que ver con que no partiera las que proponemos solo de Nilo y yo sino de todo el coro que era un interés que tuvimos durante todo el proceso lo conseguimos a veces por ejemplo trabajamos con una canción ¿la tienes? sí sí lo hemos oído antes que era Hay un esplendo por ti de un compañero Carlos que nos la trajo ahí con toda la generosidad para trabajar en el coro era una canción que él había compuesto él también no es profesional no es bastante profesional pero pues nos trajo eso nos trajimos ahí súper arriba ¿no? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Como que alguien compartiera una canción suya y que viera en el coro un lugar donde compartirlo y hacerlo de otra manera. El coro solo recogió una frase del estribillo, que es esto, y estamos repitiéndolo así. Porque también estaba esa idea de repertorio, la idea de coro que hace un repertorio que en un momento dado surgió, que era importante mantener o si siempre empezábamos de cero. Entonces, como que la idea del repertorio estaba bien e intentábamos también a ver si podíamos recoger por ahí. Y bueno, como que a veces, vemos, otras lo perdíamos, pero esto pertenecía al repertorio así claramente. Cosas que, bueno, que es un repertorio también eso. Y sí que tiene un culmen ahora, lo escuchas, y claro, estuvimos, no sé, como 10, 15 minutos o 20, con también garrafas de plástico. Y sí que fue un momento culmen, la propuesta de un, no sé, no me recuerdo, no recuerdo el nombre. Carlos. De Carlos. Sí. Sí. Como que es verdad que ahí el coro tenía un poder, ¿no? Como un poder que yo creo que es otra cosa que nos interesaba de hacer un coro. Que es como una no puede, pero mucha gente sí puede hacer algo, ¿no? Y tiene, quieras que no, cantar en un coro es súper emocionante, ¿no? Bueno, luego hicimos un ejercicio durante una hora, que era un glisando, que es un sonido desde lo más grave a lo más agudo. Durante una hora estuvimos intentando, oíamos cada uno por nuestros cascos este sonido. Y era un ejercicio de una hora, donde intentábamos atrapar o imitar lo que estábamos oyendo. O sea, ahí, claro, ya vamos, era mucho también. Pero eso de las películas, ¿no? De las películas, sí, sí. Porque estoy quizando acompañando a unas imágenes de películas, eso, y de pintar, ¿no? Típico de fanzutas, ¿no? De súper ocho, ¿no? A la película, sí. Yo pienso que al abrirlo en ese momento, un poco más allá de la mitad del trayecto del coro, al abrirlo a propuestas exteriores también y eso, perdía un poco la forma a veces, ¿no? Como que nos quedábamos, por ejemplo, mucho en la escucha algunos días y faltaba un poco esa activación de esa... Algo de como de locura, ¿no? De intervención... Bueno, de otro tipo de intervención, así que también estaba muy bien. Me parece que hubo así como un momento en que se estaba... Bueno, quizás porque las propuestas ya tenían que ser más largas también, porque ya llevábamos más tiempo, como esta propuesta de una hora, o que coincidió el mismo día que el yoga, ¿no? Estuvimos como haciendo el yoga, sí que interveníamos, pero dentro de almas, después de escuchar, y estábamos todos con el zumbido así y tal y... Bueno, una de las fases así, ¿no? Quizás para mí en ese momento faltaba como más intervención, o bueno, colocar cosas de... Bueno, de cantar, de cantar juntas, como decías, ¿no? Así en algún momento. Sí, sí, a mí, es verdad que yo sigo pensando en eso de que guay cuando sonaba súper bien, y que a mí también, yo tenía mucho deseo de cantar, ¿no? Este colombra era de cantar y creo que nos pasaba mucha, pero no, no, no. ¿Cómo traer esto de cantar al museo? Bueno, porque, no sé, que yo sigo con ese deseo, bueno, otros años, ¿no? Pero, sí, como a mitad de mi pasado. Bueno, luego, así es que estoy intentando ir rápido para dejarla a Charly, luego las dos siguientes sesiones, también por esta necesidad de meter un input, vinieron Julián Mayorga y Luz Plado, las siguientes, ¿no? Bueno, Julián Mayorga no acabáis de conocer, imaginaros lo que hizo en el coro, y Luz Plado hablaba a Charly, ¿no? Pero también, nuevas propuestas, nos encantaba que viniera gente, pues eso, con sus mundos. También queríamos... No, perdón. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un... Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Muy divertido, ¿eh? El coro, la gente que ya... Y mucho cariño. Sí, pero que también queríamos hacer estas relaciones de que el triángulo tuvieramos ideas de venir, es decir, que el coro, fantaseábamos con la idea de que vinieran los artistas al coro, pero también que el coro fuera al conservatorio y al colegio, que no se pudo dar, a lo mejor en otros años se puede dar, pero como que nos encantaba esto, ¿no? Solo un poquito al final, pero por falta de tiempo también, digo, del conservatorio, pues tampoco pudimos, pero imaginaros, antes cuando Nilo ha puesto los tres audios y oía el coro y al conservatorio, se me imaginaba la posibilidad de hacer algo juntas en un futuro y, ¿no? Sigo con esa idea, ¿no? Que es preciso. Un poco pasa en el trifásico, ¿no? Un poco. Un poco en el desfase. Paso en el desfase. Sí. Pero muy poco, ¿no? Sí, sí. ¿Pero en el desfase se parece eso? El desfase fue el momento en el que convergían esos tres puntos, que bueno, ella vino y es, bueno, pues todo esto que hemos cuestionado también de ese momento final, ¿no? Es como un momento en el que durante todo el día se activó de siete de la mañana a siete de la tarde esa escucha en este perímetro del triángulo y había como varias propuestas, ¿no? Era como un sonido que se amplificaba durante esas horas y que tenía momentos de más intensidad en ciertos momentos en los que el cole intervino durante la mañana y a la tarde pues también el coro y el conservatorio como que trajeron mucho de lo que había pasado, ¿no? De esto respecto al conservatorio, esto que hablábamos de que pensábamos hacer esa piedra rotonda y llovió y luego no pudo ser, pero bueno, había una radio que también amplificaba a otros lugares lo que estaba pasando aquí durante todo el día. Pero no sé. En el, era el espacio, era sucedía casi todo en la calle, ¿no? Sí, así como rápido, simplemente, como generó un triángulo, acogeó rápidamente. ¿En los tres de? Pues en el espacio público, la calle, el museo, el conservatorio, el colegio. ¿Y tres propuestas, más propuestas? Sí. Eso ya. ¿No? Sí, sí. Sí. Y nada, como últimas ideas, bueno, es que me cuesta un montón pensar todavía en el coro, creo que tiene un montón de líneas para seguir trabajando, ¿no? Hay preocupaciones que van a seguir el año que viene y yo creo que siempre, pero sí que hay cosas como que, bueno, como que así fundamentales que pasaron, ¿no? Yo me pregunto mucho si este fue un coro queer, porque intentaba serlo, ¿no? ¿Y qué significa eso, no? Como que ponemos palabras ahí y en un momento alguien me dijo que no era un coro queer, ¿no? Y yo también, esta idea como de, sí, no, ¿no? Yo veo a Julio ahí haciéndolo de Cristiano Ronaldo y hay algo que me interesa o, bueno, que al principio se dijo, en plan, los hombres y las mujeres con voz grave en este grupo y más adelante yo escuché como situándose en grupos algo así como quien se sienta con voz aguda en un grupo, quien se sienta hoy, ¿no? Como que para mí lo cambia un poco todo, ¿no? Como otra, hasta incluso al final, como que desapareciera, ¿no? Estos grupos a mí por ahí había algo como que sí que vi que se pasó, ¿no? Así que me parece que es queer, 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 perdón, queer, perdón, queer, en cuanto está eso, se está hablando y se está debatiendo, ¿no? También, ¿no? Se está luchando ahí, también. Claro, porque entonces que si no sería ser algo, ¿no? Como somos porque lo somos. Pero eso realmente solo lo eres y estás replanteándote todo el rato, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que lo es porque hay como fuerzas diversas y se está, bueno, se está replanteando otras cosas que sé hasta dónde llega, ¿no? Pero hay un... Eso está porque, bueno, es un poco coñazo ser un queer, ¿no? Sí, también creo que tiene que ver con esto de que no sabía muy bien qué hacíamos, ¿no? Como de no saberle poner nombre a... Que creo que hay algo que se escapaba en el coro a veces, que o de no saber explicarlo cómo era, o de cuerpos como inadecuados en situaciones, ¿no? Como que no pertenecen a un coro que, bueno, como que sí que hacían algo, ¿no? Por ahí lo dejamos para seguir pensando muchísimo, que es lo interesante. Y lo último decir que en el desfase, lo que a mí me interesó en el último día de la puesta final del coro, no fue tanto que cantáramos, que clavamos el otaku hoy, realmente, y el burracano nos quedó, aunque yo hubiera bastante decente, sino que lo que más me gustó de coro, o dije, esto sí, o algo así, fue que el coro viniera por la mañana a las doce a apoyar al Beato, ¿no? Al coro de... O sea, la idea de que nosotros dijimos, somos un coro de escucha y tenemos que estar escuchando realmente lo que hagan las niñas o el conservatorio, ¿no? Y esa predisposición, o simplemente estar escuchando lo que pasa, o haciendo de público, o generando eso, ¿no? Como esa novia de vas a estar acompañado o algo así, que realmente lo vi, ¿no? Eso me interesó muchísimo, dije, esto es algo que sí, ¿no? Como un éxito, no lo voy a decir éxito, pero algo que te alegra, ¿no? Lo que haya pasado. Escuchadme. Podría buscar un montón también ese coro, pero creo que es como el proyecto tan más grande y de manera que es inabarcable. Como que ese problema que te hemos contado, que te habías intentado de repente a cómo contar algo que es tan grande, tan tal, que es muy difícil. Y porque pilía ocupa más tiempo. Vale, pues también igual, para hablar un poco del proyecto del Beato de este año, pues me voy a centrar, porque no tengo mucho tiempo, en aquellas cosas que considero que tienen cierta chicha o gapa. Y ahí, Nilo, pues tú también, como Nilo ha estado, como decíais antes, en los tres proyectos, pues Nilo tú también vas a ir, ¿no? Echase una mano, sí, para hablar en ciertas cuestiones, en ciertos momentos, que algunos ya has hablado antes. Y también pensaba ahora como, de alguna manera, en el cole también han pasado cosas, procesos parecidos, como en el conservatorio, como en el coro, aunque no, pero son muy diferentes. Pero no estamos hablando de cosas tan diferentes. Vale. Para hablar un poco del proyecto del Beato, así como rápido, es como... Bueno, aunque no es, es diferente a los otros proyectos, porque viene de antes, quiero decir, que la relación con ese espacio, con ese lugar, que es el colegio que está más cerca del museo, viene de lejos, ¿no? Y que ya llevamos tiempo. El último proyecto, el que la publicación que presentamos hoy, que presentamos, que está hecha por Jaime, que es como el acompañamiento y el proceso de investigación sobre el proyecto del año pasado. Y eso está bien, porque el año pasado nos situamos con ellas en un lugar de cercanía, que es un término que este año estamos pensando mucho, es una cosa de estar muy cerca, a todos niveles. Es un colegio que también lo es diría. Es decir, que tenemos una relación muy especial con el psicodérico, con la directora, la canta de estudios. Y este año, cuando el año pasado estuvimos, después del proyecto, hablando con ellas, y de todo lo que había pasado, y creemos que terminó bien, como que estamos encontrando un lugar. Y estos días hablando con Pili del conservatorio, pensábamos, no, ayer mismo, cómo sería la relación, o para mí sería parecida, la relación que teníamos con el colegio hace años, que cuando estás empezando a conocer a una persona, o a un contexto, o a un lugar, y todavía te estás acercando, y estás en ese proceso todavía un poco más incierto. Y qué bien ahora, en el colegio, que tenemos una relación muy afiado, como muy cercana, muy estrecha. Entonces, cuando el año pasado les propusimos hacer este proyecto, que no sabíamos muy bien qué era, siempre hablamos mucho de la relación con ellas, porque creo que en un colegio, como un colegio, siempre va a ser, o sea, como que la interlocución con la CFA de estudios ha sido lo que ha hecho posible todo, y lo que sigue siendo posible todo. Y este año, y un poco más allá, o con algunos de los procesos, como más implicación, cosas más interesantes, o cosas que han derivado en otros proyectos después del proyecto que hemos hecho, que no vamos a ver si da tiempo a ver. Entonces, Ana es de Música, es la jefa de estudios, y cuando le propusimos este proyecto, que ya a ella le fascinaba, le ha ido a trabajar con algo de música, pues es que, prácticamente lo veo como, como de repente, muy bien, porque también, a pesar de que es un colegio de primaria, sí que hay esa sensación de, de alguna manera, la sensibilidad de, yo creo, del colegio también, de situar en otro lugar, porque ellas quieren hacer este tipo de proyectos porque consideran, hablando un poco de los objetivos, o de tal, consideran que este tipo de propuestas son necesarias para la escuela formal. En un momento donde todos los años lo decimos, pues que sigue siendo la realidad. Donde las lógicas de la productividad, de las que de alguna manera, yo entiendo que hablaban también en el conservatorio antes, en ellos, con un colegio de primaria, con alumnos muy, muy, muy jóvenes, jóvenes, por decirlo, o sea, pequeños, o sea, son medio bebés, en algunos, o sea, un poco, pues ya notan como la presión de toda la, bueno, de cómo sea, de lo que, de la realidad que la educación vive actualmente. Y a diferencia del conservatorio, ellas sí que creo que tienen una cierta distancia también por la propia presión que les hace ser o cuestionar de alguna manera esa realidad. Es decir, y sobre todo también depende del contexto, ¿no? Una de las cuestiones que habla siempre la jefa de estudios y la directora es cómo ellas, y eso ha sido un cambio o la antigua dirección, o la antigua jefa de estudios, o la nueva jefa de estudios de los últimos años, es cómo ellas entienden que el trabajo con los alumnos y alumnos que tienen, tiene que ser otra, no puede estar basado en los estándares de aprendizaje que les mandan desde la administración pública, porque entienden que están trabajando en un contexto muy delicado y muy sensible, ¿no? A todos los niveles. Y cómo hay una parte que tiene que ver con ese trabajo con la emoción, que la investigación del año pasado tiene que ver con eso, básicamente, activa o hace posible que la relación de los alumnos y las alumnas con la escuela sea muy diferente a la que podría ser, y que esto lleve a otros lugares interesantes. Y en ese sentido, la jefa de estudios y la directora defienden este tipo de propuestas, que les lleven a investigar otras formas de hacer, también para que el profesorado conozca otras estrategias, y que nosotros conozcamos las estrategias que dicen, el profesorado, este año ha pasado un poco eso con alguno de los profesores como inmigrantes. Ha habido una escucha en los dos lugares, ¿no? Y entonces cuando le propusimos el proyecto este año, nosotros lo que pensábamos este año era trabajar, yo me imaginaba trabajar con un tercero o un cuarto, no un cuarto, con uno o dos, algo así. Pero ellas decidieron que tenía que ser con segundo, y mi segundo, bueno, y con los tres segundos. Y esto es como muy difícil, pero ya sabes, el año pasado era con primero y eran muy difíciles, pero había un quinto que era con, guau, esto saben un montón, vamos a hacer algo con ellas. Y podemos ir mucho más allá, que es una frase que yo he repetido este año muchísimo. Y luego me cuestionan un montón esas cosas de, joder, si fueran un poco más mayores, es que podríamos hacer cosas, yo siempre le decía a luz, al artista, es que tía, si fueran un poco más mayores, es que hacíamos el grupo de música, ¿sabes? Y para mí al principio era todo limitación, era como, si es que no se puede. Y, pero claro, era una, también esta cosa de la escucha entendida como la propia escucha de una institución, de un museo, a un colegio, es importante porque hace, tanto a sus necesidades como a las realidades que ellos tienen, era el trabajo, la necesidad de trabajar con las tres clases del mismo curso, para que se genere un proyecto, primero que significativo para su futuro y que sea compartido, o que tenga esa cosa de que no se genere esa cosa rara. A pesar de que el profesorado era muy diferente, como todos los años, no todos los tres profesores de los tres grupos tenían la misma actitud, creo que ha habido todo tipo de modelos. Ha habido el profesor que ya venía del año pasado implicado, Fernando, que, guau, que seguía y tenía como ese proyecto casi de cierta cercanía con nosotros y de ir un poco más allá y de, además, lo bueno es que, como él ya había participado en otro proyecto, se puede empezar, ya tiene, ya sabe cómo hablar con nosotros y todo esto, pero que luego se truncó porque estuvo de baja y vino otra profesora. Esta otra profesora que vino sería la figura de la profesora que tiene, que ya llega cuando un proyecto ya está, y entonces ella no ha intervenido y no es partícipe y, además, tampoco busca ser partícipe. Por otro lado, como su estancia en el colegio es provisional, pues está haciendo una sustitución, simplemente. Y cómo su práctica, la práctica de esa profesora, condiciona todo el proyecto. Luego, otra profesora que tiene, que todo el rato teníamos la sensación que su actitud estaba basada en la sospecha, es como, ¿qué está pasando? Pero luego bien, pero luego no, no sabemos. Y luego hablamos de una anécdota de esta profesora que al final, de repente, guau, como que estaba súper adentro y tiene que ver con el proyecto final, con esa idea de hacerlo público. Como eso también, de alguna manera, hay algo ahí que sí. Y luego, el último profesor, la última profesora, es una profesora que no ha estado, ¿vale? Y ha estado el profesor de música, que es Miguel Ángel, porque ella no ha estado. Pero, sin embargo, siento que ha estado mucho más que otras profesoras. Es muy raro. Es Susana. Que ha estado como muy atenta. Su clase era la primera clase con la que empezábamos todos los días. Y luego, el profesor de música, Miguel Ángel, en realidad, hemos trabajado en muchísimos profesorios, ¿no? Que es un tipo donde, de repente, hemos encontrado, pues, probablemente el tipo que más empatía podríamos tener. Como nunca hemos encontrado un tipo que, además, coincides en él, en la forma de entender la educación, en la... todo, el papel de un colegio como este, el papel de... no todo, a muchos niveles. Un tipo, además, muy politizado, la forma de entender su papel y el papel de la educación. Y luego era un cuerpo muy interesante, porque es un cuerpo... Para trabajar con alumnos tan pequeños... A mí esto ya sé que es un tópico, pero me sigue interesando mucho... El cuerpo de Miguel Ángel es un cuerpo, entre comillas, muy punky. Me refiero a que no responde al código este de... Y que el trato con el alumnado, por muy pequeños que fueran, no era infantilifrante. Sino que es otra cosa. Y es muy raro verle hacer... Bueno, por la ventana el otro día le estaban haciendo el ensayo de un paso doble o no sé qué cosa. Muy rara. Pero que su actitud, ahí, venga, vamos a hacerlo o no sé qué... Hay algo ahí interesante. Y aparte... Y él cree mucho, como que hay mucha fe en él, creo, a la hora de... Hablar con los chavales y todo esto y estaba muy atento a nosotros y siempre estaba ahí como haciendo... Bueno, entonces, cuando planteamos hacer el proyecto este año... No... Claro, me trae acción como la de Vito, no tanto como la de Pili, aunque bueno, esto sí... Con el contexto musical, con la música, pues es ninguna tampoco. Entonces, cuando... Y de hecho yo, cierta resistencia a trabajar con sonido. Porque a priori... Nada, nada, que me parece como un poco friki, ¿no? Esta cosa del sonido. Y este año lo he descubierto... O sea, hay cosas que a mí también aprendizaje es muy fuerte. Y entonces, cuando empezamos a pensar en el artista que ahora invitar, y eso también abre... O sea, que todo es interesante para mí. Cómo, qué tipo de artistas se acercan o nos acercamos a ciertos artistas, por qué y tal. Pues nada, tenía aquí el mail de Nilo, que nos mandaba. ¿Puedo ponerle el mail? Nada, eso no quería, el mail es muy bonito. Dice... Hola, esta chica, Luz Prado, parece muy interesante. No la conozco personalmente solo por teléfono. La cosa es que he estado aquí en Barcelona con David Benito, un compañero de mi curro, al comentarle a vuestra búsqueda me habló de Luz. Parece muy maja, abierta y ha tenido experiencias pedagógicas y le mola. Bueno, por eso le he pedido que envíe unas líneas sobre sus movidas en ese campo, en adjunto. Bueno, simplemente me da buena intuición y vosotros ya veréis. Y bueno, continuo a bailar. Entonces, bueno, pues este fue como el primer detonante que Nilo nos trajo esta figura de Luz, que tampoco ha podido tener aquí porque está de gira, un grupo. Y que de alguna manera yo tuve cierta... Aquí también está la cosa de los prejuicios, ¿no? Yo pensaba, ¿qué hago yo trabajando con una violinista? Porque es que el violinista probablemente es el instrumento que no me puede dejar, así a priori. Y que le gusta el jazz. Y que le gusta el jazz. Que lo he visto después en la página. Sí, sí, de hecho creo que dije eso, en plan, es de la que está bien como vamos a trabajar con esto. Y también es interesante pensar cómo, este año hemos pensado mucho cómo trabajar con artistas que de alguna manera no sean los... Bueno, simplemente la postura, nuestra postura tiene que ser la de investigar artistas que de alguna manera vengan de otros lugares. Bueno, después de muchas conversaciones con ella, yo creo que eso también es importante cómo el momento de encontrar al artista es un trabajo de negociación también con él. En qué lugar nos encontramos los dos. Y cómo al final te das cuenta que somos muy, muy parecidos en muchas cosas. O ha sido probablemente el artista, sí, claro, más fácil de trabajar de siempre, nunca, jamás. Y entonces Luz... Bueno, pues Luz nos hizo una propuesta que estaba basada en tres partes. Una parte que tenía que ver con la escucha. Cuando yo le hago la propuesta, le cito que el proyecto que queríamos hacer, que no sabemos muy bien, tenía que ver con una investigación en torno a la voz, la escucha, el silencio y la música dentro de la obra. Que son conceptos, más menos la música, los demás son conceptos que... También la música, pero... Que son conceptos que nos parecen... Hablando con la propia cita de estudios significativos para trabajar en el espacio educativo. Y ella nos plantea un proyecto, una propuesta de proyecto, que se dividía como en una especie de tres partes o algo así. La primera parte que tenía que ver con la escucha, y que luego, tiempo después, yo la he definido algo así como pasar de la voz al cuerpo, y del cuerpo a la escucha o algo así. Y una segunda fase, que tenía que ver con la construcción de la identidad de grupo, que esto ya es... siempre lo ponemos más aquí, y que tenía que ver con la experiencia del año pasado, la necesidad, la importancia de hacerles partícipes de la propuesta artística para que ellos, de alguna manera, lo hagan suyo, y lo llevemos a un lugar mucho más interesante. Es decir, como romper, de alguna manera, con lo escolar dentro del propio espacio educativo, convertirlo en algo real, por así decirlo. Y luego, el tercer punto, que era como la clave, que es cómo, de repente, trabajar con la idea de grupo musical, en donde se rompa o se cuestiona, de nuevo, la figura del director, la orquesta, o algo así, el director o el líder, y se trabaja de forma, entre comillas, colectiva, horizontal, y todo tipo de propuestas, ¿no? Encontrar esas formas, esos lugares. Esto fue un poco la estructura. Y para venir aquí, lo que pensaba es que el año pasado, porque la artista tampoco pudo venir a la sesión de evaluación, y ella nos mandó un audio, y le propuesto a Luz que nos mandara también un audio, y nos ha... me ha mandado tres propuestas, ¿vale? Os voy a poner que la propuesta se titula como uno de los grupos, pues hemos trabajado con tres grupos de segundo de primaria, con 75 niños, y hemos hecho unas 60 sesiones de trabajo. Y el primer grupo se llamó Club de Rock, este está bien, muy bien. El segundo grupo se llamó La Manara de los niños gringos, ese está... no tan bien, ¿no? Por lo que me refiero... Es broma, ¿eh? Pero me refiero al nombre, que es que tiene un peso muy... Y el tercero, los youtubers, que tiene... Y son los tres audios que se titula como cada uno de los grupos. Voy a ponerlo. Algo está desechufado. Aplica allí... Aplica allí... No, estoy... No, 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 no. Sí, sí, te quedes. Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, si es que no... Está todo apagado, chicos. No tenemos necesidad. Vale, da igual. Ya, te lo pongo aquí. Ok. Tenemos... 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 escaleras cuando la gente sale, cuando la gente entra, los cambios de clase, cuando vuelven del recreo. También, por otro lado, por supuesto, la voz de la profesora cuando se sitúa por encima del resto, la voz de los alumnos en los momentos del caos, el tic-tac del reloj, cuando abres la ventana a los coches de la calle, los niños y niñas que van a una papelera a sacar punta. Pero también, durante el tiempo que hemos estado, aparecen otros sonidos como un martillo golpeando un clavo, cascabeles, el pájaro del futuro, una cascada, el mar, el aire, el andar de las hormigas, el sonido de palas cavando, estos sonidos que también estaban ahí. Creo que es como ha sido, es un lugar, la escuela que está llena de momentos de silencio extremo y también de ruido extremo. Toda esta preocupación por el ruido, creo que está como desde el principio. Bueno, había un artículo que me mandó Luz que nos hizo mucha gracia, que tenía que ver con la Asociación Mundial de la Salud, un artículo en torno al ruido, en la escuela puede afectar el aprendizaje. Los efectos del ruido en la salud pueden ser molestias, decaimiento, estrés, cansancio, malestar general, dolor de cabeza, náuseas, aumento de la presión arterial, mareos, acidez, estomacal. Efectos en el aprendizaje pueden ser incomprensión en textos o explicaciones, falta de concentración, confusión en sonidos semejantes. Esto puede llevar también a poca participación, dificultades para seguir el hilo de la clase, apatía, aislamiento y desorden. Dice también que habría que agregar los efectos en los alumnos que tienen problemas de audición, especialmente aquellos a los que no se les ha diagnosticado y pueden acentuar la poca participación y el aislamiento. Y luego hace recomendaciones. Dice, después de pasar expuestos a explosiones de pólvora a reproductores personales de música, juegos electrónicos, discotecas, etc., sería conveniente realizar a los alumnos exámenes auditivos, porque si además del ruido de la escuela tienen problemas de audición no controlados, el aprendizaje puede venirse abajo aunque el niño no falte. Cuando las posibilidades lo permitan, aplicar normas de aislamiento acústico en aulas, auditorios, bibliotecas y laboratorios. Los pupitres deberían estar acondicionados para hacer el menor ruido posible, por ejemplo, colocar cauchos en las patas y ser livianos. Los docentes pueden hacer mucho uso con los estudiantes. Ejercicios de mover los pupitres sin hacer ruido. Bajar la voz para que tengan que hacer silencio. Inducirlos a realizar las actividades sin generar ruido. Y luego invita a hacer un inventario de fuentes de ruido en la escuela, en la casa, en el barrio, en la ciudad. Todo esto no desde un lugar creativo, sino desde el lugar de identificar y eliminar o algo así. Y nos hizo mucha gracia y de alguna manera pensábamos que algunas de estas propuestas las hemos llevado o las hemos pensado dentro del propio aula a la hora de estructurar el proyecto. El primer proyecto, la primera propuesta que hizo luz cuando llegó, que a mí me fascinó o generó también muchos problemas, fue llegar al aula sin utilizar la palabra. Durante cinco sesiones estuvimos sin hablar. Y esto creo que fue como fundamental para entender el proyecto. Lo que luz propuso eran actividades que pasaban por el hacer, como hablábamos antes del conservatorio, por la experiencia, sin necesidad de explicarles una propuesta verbalmente, sino utilizando unas estrategias muy básicas de conducción y de implicarles a través de la invitación. La primera propuesta es una propuesta que tenía que ver con el taller que aquí desarrollaba Nilo y Magda, que era Ruiz Ciudad, en donde repartían palillos chinos de comida para generar percusión. Y durante bastantes días estas herramientas, estos instrumentos improvisados y amateurs o cotidianos, se convirtió en como la herramienta de trabajo. Era como esta primera propuesta que era el paseo de activación del espacio, uso de los palillos para activar los materiales. Y era recorrer todo el espacio del colegio activando los objetos, cualquier cosa que sea susceptible de generar ese ruido. Claro, todo me parece interesante. Por ejemplo, el hecho de que durante los primeros días generamos ese ruido ha hecho que habría un montón de problemáticas evidentes dentro del propio espacio educativo. No quiero hablar de esto ahora, pero cómo eso hace, por un lado, que se haga posible una cosa que me parecía imposible, que era no utilizar la palabra. Cómo el profesorado, de alguna manera, siente que tiene que contarles qué es lo que tienen que hacer. Pero como tampoco lo saben muy bien lo que está proponiendo la otra loca del pelo rizado, pues tampoco podían hacerlo más que participar como ellos. Y cómo en ese momento empezó a hacer también a ser posible cosas que a pesar de todo parecían imposibles, como grupos con los que luego hemos tenido muchas dificultades. Probablemente el momento de máxima concentración haya sido aquellos días que trabajábamos sin el habla. Esto también tiene que ver con lo que decía Vito de, bueno, cuestionar o no confiar del todo en desconfiar de la palabra, como una estrategia que está muy presente en la escuela, el texto y la palabra. Todo pasa por ahí. Esta, desde el primer momento, la niña y el niño, en el año pasado, bueno, cualquiera de los proyectos que hacemos, que es capaz ya, aunque sea a edades muy tempranas de articular discurso y tal, es el líder del grupo. En este caso era una niña que se puso el nombre musiquita y que le costó mucho coger poder, después recuperar el poder, que lo recuperó un poco, durante el tiempo que no utilizó la palabra. Ella desapareció como líder, de alguna manera. No tenía esa herramienta. Y cómo hizo posible que otras voces, entre comillas y de forma metafórica, tuvieran presencia que no tenían. Como anécdotas bonitas siempre están, es que lo cuento un montón, pero como es el momento del seminario, voy a contar otra vez. Están las voces que, de alguna manera, están, bueno, son aquellas que son torpes y no están. Estas empezaban a tener cierta presencia porque, de repente, a través de la experiencia, tenían esa investigación que, además, no tenía fallo porque no... Otra de las cuestiones que estaba muy presente en luz desde su formación artística y musical era no caer, como también nos pasa en las artes plásticas, en la idea de la capacidad en la pericia manual. Es decir, cómo no tenía que pasar por el virtuosismo necesariamente, sino a través de la estrategia de los palillos. Es una estrategia colectiva que tiene que ver con el descubrir, más que con el hacer bien. Y cómo eso hace posible que todo el mundo participe. Aquellas personas torpes, entre comillas, estaban bien en ese sentido. Y, por otra parte, como momentos así potentes fue, después de cinco sesiones, cuando descubrimos que una de las personas que más participaba, la profesora dijo, ostras, estoy muy contenta. Una profesora que tenía ese rol, para mí, de sospecha al principio, como, no sé si le está gustando algo o no le está gustando nada. Estoy ahí, ¿no? Y, de repente, se acerca y le cuenta a Luz que estaba contenta porque, de repente, estaba participando mucho, como el chaval que estaba liderando un poco esos días las propuestas, y, bueno, le dice, ah, bien, me alegro. Y le dice, no, no, porque es que no participa en ninguna clase. Y le preguntamos por qué. Y, básicamente, es porque, claro, en cada clase hay dos alumnos que, recién llegados de fuera, que esto habla mucho del contexto del colegio, que todavía no saben hablar castellano. Entonces, necesariamente, estos dos alumnos no podían hablar. Es claro, los otros alumnos no participaban, sino que estaban, bueno, de, bueno, sin poder excluir de alguna manera. Y, por otro lado, otra de las cosas que hizo, que creo que se activó con esta cosa de la no palabra, era que conseguimos silencio, o algo así, o cierta concentración, a través del ruido, que esto es muy raro, no sé si me explico. La propuesta es hacer ruido. Hacer ruido, que eso que es algo tan molesto, que genera como esa cosa de malestar, tanto el profesorado como la he librado muchas veces, ¿no? Como esa niña que lloró. Y, de repente, pues la propuesta es eso, pero que no pase por la palabra. Y, de repente, algo mágico hay, que cuando el primer día, los primer días hay una resistencia brutal a no utilizar la palabra por parte de algunos grupos, pues como a este grupo que siempre recordamos mucho, que llegamos y todo el reto le preguntaban a ese grupo el año pasado, de manera que ya los conocían, tenían una experiencia, y no pararon de preguntarle en toda una hora. Luz no habló en ningún momento y no paraban de preguntarle cómo te llamas. Y ellos, si Luz hacía así, decía, se llama palillos, se llama mesa, se llama, como que para ellos era un juego, un código que tenían que adivinar verbalmente lo que le estaba contando a la otra artista, ¿no? Pero que a lo largo del reto, cuando llevas tres días haciendo lo mismo, ellos ya entendieron que no tenía que ver con la palabra, pero les costó muchísimo, como que ellos necesitaban contar. Sí, sí. Estaba pensando también que el hecho de que Luz fuera con palillos, también eso generaba que se creara un código, como no existía, pues se generaba un código que ella misma iba haciendo y prefería hacerlo en el momento, para comunicarse, ¿no? Entonces, era tocar y silencio era así, ¿no? Como los palos así, ¿no? Entonces, realmente, por eso que decías que cómo se generaba silencio a partir del ruido también había algo, ¿no? Como que de toda esa concentración, estar tocando el poder hacer ahí tu descarga, cuando hacían así, pues también había una concentración en ese silencio, ¿no? No sé si era en escuchar, pero sí que era una especie de concentración musical de este espacio que tenemos. Y entonces, bueno, como que generaba mucho que no hablaba en todas esas sesiones, también iba, bueno, que se iba conociendo de otra manera y también se creaban esos códigos. Sí, sí, como creo que me estoy hablando un montón, no sé decirlo de otra manera, aburro un montón, ¿no? Pues cortamos. A ver, sí, es que yo creo que podemos hablarles de esas anécdotas igual. Sí, porque está... Sí había esa cosa que decía Silo ahora, que una intención de generar un nuevo código, que yo creo que esto también era bonito. Es decir, como Luke todo el rato cuestionaba mucho también cómo en música, en realidad, aunque el idioma no pase necesariamente por lo verbal, hay unos códigos muy establecidos que como que limitan mucho, y tienes que ser partícipe del código para poder contar. De manera que ya estás de nuevo generando esas barreras para que puedan participar. Entonces, todo el proyecto ha sido la búsqueda de nuevos códigos que se establecían de manera colectiva. Es decir, cómo, por ejemplo, con los palillos, o con otro tipo de estrategias que pasaban por la sonoridad, pero no por lo verbal, sino por el ruido de A generando sonidos, o de percusiones, o diferentes tipos de instrumentos raros o instrumentos mal, podíamos generar códigos, partituras, ¿no? Hablábamos mucho de la idea de la partitura. Una partitura que fuera interpretable de muchas maneras y por muchas personas. Pues cómo hacer así, si le poníamos un sonido, esto es un ejemplo, pero el sonido del papel traducido a partitura, traducido a una interpretación, para uno era el rozamiento de círculos de un palillo del centro, y para otro era otra cosa, y en un momento determinado ellos establecían o negociaban a ver cómo funcionaba para el colectivo de la clase, cuál era la mejor manera de interpretar esa partitura, por así decirlo. Todo el rato ha sido mucha investigación de dinámicas que trabajáramos con esa cosa de hacerles partícipes de construir partituras, de construir códigos. Y eso lo hemos tenido de los tres, ¿no? Sí, sí. Sí, eso sí, no lo habéis hablado. Un poquito así, sí. Sí, pero crea los códigos con otro tipo de partituras, ¿verdad? La notación, ¿no? Que si se puede interpretar, ¿no? Como que todas, de alguna manera, son válidas. Sí, el conservatorio pasa eso mucho, ¿no? Bueno, luego, como otra de las cuestiones que también no sé que antes ha hablado Anilo, que es importante, es cómo cada grupo, a pesar de que sean dos o tres segundos, es muy diferente. Y eran como tres propuestas, cómo un proyecto de este tipo nunca puede ser el mismo, no puede ser reproducible. Ni en otros años, obviamente, cuando trabajábamos con diferentes cursos, tenía que ser muy diferente, pero con los grupos de la misma edad también era imposible, ¿no? El primer grupo, esto tenía que ver, hemos pensado mucho en ello, pero si yo lo decía, es este, yo creo, ¿no? Cómo es muy diferente empezar a trabajar con un grupo a primera hora, y trabajar con la escucha a primera hora, que trabajar después del recreo, que trabajar a última hora. O que el profesor, como decías antes, se vaya y deje que cambie el profesor titular, se ponga de baja y... Y cambie todo. Y cambie todo muchísimo, ¿no? Y de repente, cuando vuelve, todo se recupera como si nunca se hubiera ido, o sea, que hubiera mucha muy loca, muy diferente. O sea, que estaba bien, de repente en un día solucionamos. No es mal que llevo el último día. Y... Pero que claro, que inevitablemente esto también me hace pensar como... Bueno, pues eso. Simplemente no hay reflexión sobre los plazos educativos, que nunca pueden ser iguales, que depende del contexto, depende del momento, depende del cuerpo de cada uno, y que en la escucha, el cuerpo está muy... Está mucho, el cuerpo. El cuerpo de... No puedes tener la misma... A partir de la escucha es un mismo lugar a primera hora, que después del recreo, porque tu cuerpo es otro, ¿no? No puedes escuchar de la misma manera. Claro. Entonces ha sido como ese trabajo de encontrarnos en cada grupo. Que quizás confundía un poco porque... Nos toca el segundo grupo, después del recreo, y es... Y entonces como que... Sin querer proyectas ahí, ¿no? Pero es que era después del recreo y era el grupo que también le faltaba al profesor, ¿no? Entonces eso a veces te condiciona un poco, pero luego te das cuenta que es bastante falso ese que puede tener más que ver con la obra, con su situación del momento, así... Porque todos los grupos eran muy heterogéneos, ¿no? Y muy mezclados, y eso. Sí, pero es verdad que con... O sea, por contarlo brevemente, el primer grupo funcionaba todo, era impresionante, ¿no? Como que llegué el primer día y dije, luces a la artista definitiva. Porque dije, lo ha conseguido... Yo no entendía nada como... Desde nuestro lugar en el museo creo que hemos utilizado mucho la palabra, en nuestros talleres, como en toda nuestra, ¿no? Nuestra metodología de trabajo muchas veces. Venimos un poco de ahí, ya mucho menos, como ya hemos estado pensando, cuestionándola. Pero es verdad que siempre hablamos de esto, ¿no? Bueno, en educación, como la... También lo autocomplaciente de la palabra. El profesor cuando habla, o el educador cuando habla. Es como cerrar el taller. Y ahora te lo cierro, te lo hablo. Y como intentar entender cosas, hacerles entender a través del discurso, de cómo es imposible que un grupo de segundo llegue hacia otros lugares. Y cómo puedes llegar a muchos lugares, mucho más poderosos, mucho más potentes, a través de la experiencia que es lo que hablábamos antes. En donde ellos no saben hablar de lo que han hecho. No lo saben muy bien. Me hacía mucha gracia el último día aquí, cuando vino la radio y se ponían todos de repente súper apasionados. Porque hicimos como Magda vino con una radio, ¿no? Nilo y Magda montaban una radio de frecuencia corta, ¿cómo es esto? Bueno, que llega a la cafetería... Bueno, no. Sí. Una radio pirata... Radio pirata. Portátil. Sí, portátil. Y todos los niños estaban fascinados y hablaban de su experiencia de un lugar, para mí, marciano. O sea, como que... Bueno, a mi día ya no subo. Pero no... En todo el tiempo, en todo el proceso, tampoco sabría contar, creo, muy bien qué habían hecho, ¿no? Qué había pasado. Es algo como un pozo. Sin embargo, el otro día estábamos en el Beato, ¿te acuerdas? Y estábamos tú, Billy, o tú, Vito. Y uno llegó y empezó a hacer... Sí. ¿Qué pasa ahí? Sí. Una cosa rarísima, empezó a hacer como lo mismo. Como que lo tienen ahí y se les ha quedado algo, ¿no? Como de ese lenguaje. Muy asumido. Entonces... ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, pues esta cosa del código, ¿no? De la resistencia a la palabra. Ah, qué importante esto también. Bueno, he hecho un inventario de anécdotas, ¿vale? Una, nos echan del colegio, nos vamos al edificio B. Esto es interesante. Generamos estos momentos en donde el proyecto tiene que ver también con salir del aula necesariamente. ¿No? Nos situamos, vamos del aula de... su aula de referencia al aula de música. Que entendemos todos que puede ser un aula interesante y que de hecho es un aula interesante para trabajar. Pero en ciertos momentos, al principio, sobre todo Luz, sentimos que es importante salir del espacio del aula y convertir en otra cosa esa experiencia para que de alguna manera huir del escolar. Es decir, una experiencia que no pase necesariamente. O sea, que dentro de la estructura de la hora, de los 50 minutos y todo esto, que sea algo más significativo para ellas y para ellos. Entonces, esta idea de salir, de experimentar fuera. Recorrer, hacer suena el colegio. Y como todo este hacer suena el colegio, claro, 25 niños o 75 niños, haciéndose un colegio es como muy loco. Pero no es tan loco, no suena tanto. Suena menos que cualquier cambio de clase. Pero suena. Y como después de ese momento, obviamente, genera un montón de ciertos problemas en el colegio. Profesores que dicen que no podemos estar ahí. También es interesante el papel de la jefa de estudio. Es que hace de parapeto, pero que yo sé que no es verdad. Cuando le preguntamos, nos dice una profesora y nos comenta, habéis hecho muchísimo ruido, tal, tenéis que hacerlo de otra manera, tal. Y entonces, bueno, decimos, tenemos que pensar, le digo a Luz, siempre también cuál es el papel nuestro cuando llegamos a una institución que tiene a sus lógicas. No podemos entrar como un elefante en una cacharradilla, ¿no? Como que esa idea de respeto y de escucha también a que ellos tengan ese espacio de estar bien. No podemos estar haciendo por hacer ese ruido. Entonces, ¿de qué manera podemos hacerlo para trabajarlo sin necesidad de quedar mal, de estar? Y, sin embargo, como, claro, lo primero que hacemos ha sido como todo el rato, todos los días, era una conversación constante entre llegada, conversación a hacer, conversación con el profesor, muy breve porque tenía otra clase, y conversación más intensa con la jefa de estudio, que es como caracterizadora. Y cuando llegamos a ella, días después, le decimos, Ana, hemos hecho mucho ruido, lo sentimos mucho, tal, no, 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 decimos, ¿se ha quejado alguien? Dice, no, 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 para nada, nadie se ha quejado, todo fenomenal, maravilloso. Ahora, he pensado una cosa, tenemos un edificio vacío, que es súper chulo, que podéis hacer lo que queráis, como podéis expandir loquísimo, tal, en realidad sí que sabemos que se haya quejado, pero, bueno, como que también el papel, y esto también es interesante ver como, bueno, como nunca va a ser, cuando trabajas en contextos donde hay mucha gente implicada, nunca va a ser a gusto de todo el mundo, ¿no? Y es importante tener esos roles también de negociación. Tú con ella, ella contigo, ella con los profesores, tú con los profesores, y como en ese momento nos proponen trabajar en otro espacio, que es el otro colegio. Y es ahí que, por otra parte, lo que hace esa cosa también es darle una entidad un poco más importante para los alumnos a su proyecto, que es, de repente, vamos a ir, tenemos nuestro espacio de ensayo. Ahí es donde les planteamos también que son, que aunque hayamos estando el sonido, música y escucha todo el rato, son un grupo de música, que sería, en general, la idea de la identidad del grupo que nos parecía importante. Y ahí, bueno, como todo, como el año pasado, creo que hemos reproducido estas cosas de, tanto los nombres, que situarse, aunque había un matiz interesante, que no solamente era inventarte un nombre, como esa cosa de deseo también, de volcar algo tuyo diferente, ocupar en ese nuevo grupo un rol diferente al habitual en la clase, sino también un sonido que fuera el tuyo, pues había muchos cogidos, había gente que hacía como pasos, luego había Cristina Ronaldo, esas cosas. Y, claro, el nombre del grupo y el saludo, yo creo que eso ha sido también como, el año pasado fue muy poderoso, lo del saludo secreto. Y este año ha sido un saludo que tenía también mucho de sonido. Hubo una cosa ahí de tres tipos de salud muy interesantes. Y de cuerpo, ¿no? De manera que cada día que empezábamos, empezábamos con el saludo y nos despedíamos con el saludo. El ritual colectivo para, de repente, generar ese contexto de atención. Y que es una cosa que he sabido que continúan haciendo los profesores, que eso es una cosa que me llama la atención. Como que ahora, con uno de los grupos, el profesor lo utiliza, que se lo aprendió para trabajar con la clase. Como para concentrarse y crear un nuevo saludo. No, no, con el mismo saludo lo continúan haciendo. ¿Ah, sí? Sí. Como una forma, pues supongo, de generar ese espacio de estar más atento o de... de cómplices o algo así. Sí, 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 sí. Un grupo que siempre da de sueño. Un saludo secreto. El niño no habla. Bueno, esa cosa también, que también nos pasó en años pasados, que de repente... Ese proyecto que parte también de la emoción, de alguna forma, y que eso hace que... Eh, trasgreda los límites del colegio. Que cuando vamos por la calle, te sigan saludando. Bueno, creo que para ellos es muy significativo. También hay una reflexión que hacíamos Luz y yo, y es como... Eh, en los primeros días conseguimos cosas... Eh, de repente... Esa idea de la concentración. Nosotros siempre pensamos mucho en la idea de la dispersión. Como... Que tiene que tener lugar también en el labo, en el espacio educativo. Porque no podemos ser... Como que esas lógicas de la concentración constante, siete horas, escuchando a alguien... Eh, recibiendo información como yo. Recibiendo información, que es muy cansado. Y como... Te vas, ¿no? Te vas. Y... Eh... Y es algo que tiene que pasar necesariamente. Y como en los primeros días, de alguna manera, habíamos desafiado esa cosa. Estábamos cincuenta minutos... También tenía que ver porque... Bueno, luego llegamos a esa conclusión. Estábamos cincuenta minutos haciendo algo y estaban prácticamente todos haciendo ese algo con un deseo y con una idea de grupo muy bestia, ¿no? Ir por el patio, de repente, con los palillos tocando basura de todos los barrotes. O haciendo unos ejercicios de escucha. De todo... Como yendo por el espacio del colegio. Simplemente haciendo inventarios y notaciones de todo lo que estaba sonando. O todas las... Aquellas cosas que normalmente nunca podíamos escuchar. Sin hablar de eso. Entonces... Lo... 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 es que nos dimos cuenta un día que no conocía la voz de luz y es que yo me di cuenta que tenía mucho poder pero yo había adquirido mucho poder no desde la palabra desde otro lugar y esto que siempre en mi caso no yo al tercer o segundo día que yo empecé a hablar un poco necesitaba decir a ver lo que sé luz no tiene una resistencia total entonces ellos no conocían su voz cuando hablaba cuando habló por primera vez luz que es de málaga tenía acento entonces se quedan como muy extrañados cada uno imaginaba sintiendo una voz y creo que a ninguno le correspondía con la cara también hubo un conocimiento de ella nos conocimos desde una presentación desde el hablar aquí no pasaba por esto pasaba por la participación y esto creo que fue bonito también si te conoces de otra manera y hablaba si vale pues esto uno toca los demás escuchan esto también es como las lógicas de repente de generar no no un director sino muchos directores esto es lo que empezó a pasar bueno hay cuestiones que también están muy para nosotros ha sido muy a pensar y es como a pesar de esto es la idea de intentar romper la figura del director que luz ha hecho todo el rato de fatalizadora de 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 esto es una cosa que que al final ella retomaba a través de esto que luego les dábamos una estrategia y ellos la desarrollaban estaba creo que estábamos muy presentes pero estaba como directora de alguna forma no en clases muchas muchos niños también muy difícil hacer algo compartir que existen si muy complicado son los retos y las frustraciones ¿no? por ejemplo de que ellos sobre todo con el segundo grupo que ellos tuvieran tomara el papel de aportar el primer grupo siempre pasaba que casi todo lo que proponíamos funcionaba hasta cosas bastante bastante abstractas no conceptuales y sin embargo en el segundo grupo no conseguimos ni siquiera esa cosa la imposibilidad de que ellos tomaran o sintieran que tenían la posibilidad de liderar como un momento de banda entre todos era muy difícil conseguimos a través de dinámicas al final como esta cosa de la repetición uno proponía los demás repetían otro proponía los demás repetían como estrategia la repetición invadir el colegio bueno pues esto también son las cosas que hablaba como de esta cosa de la resistencia de de repente estar invadiendo el colegio y los problemas el ruido en el aula las conversaciones las conversaciones de los profesores con el ruido como esa relación con ellos y las y la llegada de la profesora que todo su que me recordaba mucho mi infancia que toda la autoridad se basaba en levantar la voz muy por encima y lo que generaba es mucho más ruido y a veces la utilización del silencio un silencio diferente el silencio que proponía luz se proponía como pero nos dicen no se están diciendo que tenéis que estar en el silencio sí pero no se estaba diciendo nada nos aprovechar ese silencio para subir para que también era interesante como profesor interpretaba como necesitaba la gran labor porque para él se estaba yendo todo a garete y después de sí pero sí como el silencio como dos tipos de silencios interesantes que pensábamos siempre nosotros desde el departamento y desde la investigación del silencio del autoritario sino desde lo participativo como puede ser el disfruto del silencio como ese momento final de condición todos los grupos se propuso un recorrido sonoro por por el todo el perímetro del colegio que yo creo que estuvisteis en el patio no estuvisteis bueno pues iba buscando como se hizo un mapa con diferentes lugares que hayan propuesto de escuchar para escuchar ciertos sonidos como podría ser la cascada o el parjado del futuro que tenía que ver con sonidos que aparentemente eran imperceptibles en el patio y como de repente de ellas cosas muy mágicas en donde todos hacían un silencio ese silencio desde la desde lo activo estaba en todo baja del futuro hay como concentradísimos había algo de gincana y de ítems mucha emoción nos sorprendimos de cómo funcionaba esa cosa en la práctica dónde está dónde está la cascada preguntaban cosas así dos semanas después yo fui y había un chaval que no sé yo hablar de esto y era mayor era como quinto podría ser y sabes que dijo no pero pero no era era un lavadero en coche no era una cascada no como que todavía tenía ahí el recuerdo y la duda de esa magia sí como otra cosa interesante eran las resistencias dentro de las clases estaba pensando cómo estaba un estafa que tenía una resistencia era un hablábamos de los pequeños disidentes son estos tipos que aparentemente parece que van a entrar porque a tope en la propuesta pero pasan como que no quieren y en el caso de mi estafa era muy curioso porque empezamos a trabajar con el sonido de lo cotidiano es decir los ruidos cotidianos del colegio que generaban tanta molestia mucho en muchas personas de trabajar en los colegios como cuando de repente se cae un boli y dice coge el papel o cuando alguien se acerca a tener un papel o la arruga o cuando mueve el pupitre la silla y de repente que silencio la silla empezamos a hacer como esas investigaciones en torno a esos sonidos recoger pensar en ellos como esta idea del ruido de la música investigar un poco más por ahí lo gustoso también de esas esos ruidos y como descubrimos que ellos estaban en cierto sentido muy cómodos en el ruido o necesitaban el ruido aunque cuando se desmadran mucho los niños lloran pero había un momento determinado que estábamos investigando con el ruido con la acción y con el sonido y era el romper una hoja de papel desde lo más gustoso y sutil algo que bueno destapar o de repente sobre estimular mucho el oído para esas pequeñas cosas que podrían ser mágicas pero cuando llegó el momento de romper la hoja uno de ellos dijo no lo rompa es que esto no sirve para nada que vas a romper el papel como como cuestión un poco la utilidad de esto dentro de la clase está hablando de primaria muy interesante porque también hay una cosa de él se sentía muy seguro luego ha sido muy participativo pero al principio era como que había una cosa que nosotras era muy interesante que era también mover un poco las estructuras de las propias clases que siempre hablamos cuestionar un poco esa cosa del bien y el mal y más en esos en esos momentos en donde el bien y el mal no está ni siquiera es un criterio simplemente establecer un código de evaluación casi nada más y sin embargo él ya lo tenía muy instaurado no rompa el papel y las otras les quitaba las hojas hubo una resistencia brutal y como poco a poco fue entendido hasta que un día de repente entendió como un momento ahí de clic que de repente empezó a participar muchísimo en el que no lo que está bien o lo que se establece ahí en el código numeral romperlo mucho disfrute pero también tiene que ver con lo que hacéis o con lo que el grupo decide hola o la autoridad en ese que está bien hay un traspaso que es un súper consciente de él pero no hay una desaparición una autonomía total y hay un cuestionamiento de lo que ha entendido que hacía bien y de repente llega a este y bueno muchísimas cosas chicas creo que termina con el proyecto final y por una parte la cuestionamiento del proyecto final como veíamos que no tenía tanto sentido probablemente hacer como la parte del triángulo y como después de hacerlo creo que no sé si tiene que ver con lo que decía Vito no sé, esa autocomplacencia de cuando sale algo bien al final parece que el proceso no importa o yo que sé pero el caso es que ha habido como una pues hay cierta importancia en la de haber hecho la pieza final primero por haber hecho visible de repente ellos no sé ha habido una emoción muy real fijaros que el día llevábamos dos días haciendo la misma cosa en el ensayo aquí ya tengo el mismo número de gente porque tampoco había tanta gente de público y no funcionaban muchas cosas y lo que decía Vito el día de la pieza de repente había una concentración como que eran muy conscientes una cosa ahí de de repente adultos una cosa que todo el rato nos ha pasado es que al trabajar de una manera que no era nada infantil pues pasaba en mi cabeza de repente se veía capaces de hacer muchas cosas desde un lugar muy adulto y el segundo siguiente venían con un moco así de largo diciendo pero limpias y bueno termine con esta en cierto que fue sorprendente en las 12 horas de evento estas 5 o así que cuando el cole estaba abierto y creo que nos sorprendió a todos porque fue cogiendo su espacio en ese al principio iban a ser 2 horas de evento pero pero bueno como que bueno como que se fue colocando así y entonces en esa activación del colegio bueno fue muy muy increíble aparte de estar acompañados por el sol pero que funcionaba todo se entendía muy bien la radio y la radio tenía mucho sentido o sea cosas como que estaban colocadas sin tener sin saber mucho bueno sin tener muy claras así en ese momento por la mañana se 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 activaron y tenían todo sentido y no no paraba de tener y fue muy muy completo a mi me sorprendió muchísimo como también todo el profesorado del colegio de repente se hizo hiper visible este proyecto por primera vez en muchos años este proyecto muchos profesores hablaban de al final y las madres y padres que vivieron la originación muy difícil por el contexto del verano que no somos familias que puedan participar no han participado normalmente en las cosas del cole y creo que creo que al que más sirvió también por otra parte fue a a este proyecto ese final que también ellos lo disfrutaron mucho las clases y y aprendieron mucho ese día en concentración en hacer un silencio largo en hacer un paseo bueno aprendimos eso que también continuaban en taller disfrutando y colocando y siendo contundentes y todo no es que también es una realidad diferente no es lo mismo tener a tu madre ahí estar en un museo y todo el mundo mirando o sea que quiero decir que imaginaros lo raro que debe de ser que dos tipos en silencio vengan a tus clases cada semana como que no sé que claro como no está establecido o sea un pacto no lo sé no como ver es como que no tiene mucha forma que lo normal son los pequeños disidentes no no y claro a lo mejor ahí también tiene otro punto de lo que estáis haciendo no si si a lo de eso y bueno chicas creo que tenemos que terminar con la propuesta de si porque además queríamos hacerlo así porque conectarnos ya me pasa una hora de tiempo porque como que nos apetecía terminar con la publicación de la investigación que hizo Jaime año pasado sobre el proyecto pero bueno yo creo que nos estamos yendo todos bueno lo voy a bueno muy breve bueno básicamente como el último deslace del trabajo que desarrollamos en el en el Beato el año pasado con aquí trabajo un artista es una es una publicación que ha diseñado Amalia que está ahí y bueno en el breve en dos líneas de lo que iba el proyecto era de crear una sociedad secreta explorar el espacio y plantear una serie de intervenciones y y bueno como mucha parte del proyecto giraba alrededor de la ficción y de la emoción y de la motivación que generaba esta ficción ¿no? y y lo que como se plantea bueno básicamente en la publicación se cuenta ¿no? ese proceso de como se plantea el proyecto como en un momento cambia cuáles son las cosas que se van desarrollando cómo y cuáles son los problemas o conflictos con los que nos vamos encontrando ¿no? y tiene un formato también en el sentido como que recoge la la ficción que se planteaba en el proyecto ¿no? empieza como son varias voces una que desde el futuro como que introduce el proyecto y después es una especie de historia oral o de falsa historia oral del proyecto y y bueno tampoco me tiene mucho más no sé o sea podemos empezar a hablar del proyecto pero que no sé si me las tres me parece que es un poco tarde o sea no sé como queréis no como me gustaba pensar como investigación como siempre hemos pensado mucho ¿no Jaime? en los procesos de evaluación de este tipo de proyectos como claro como es bonito que el formato de papel lo que sea el habitual el académico es el que estamos haciendo con Merche o con las profesores de la universidad y como ha ido variando hemos estado investigando este otro tipo de formatos con por ejemplo la peli de Billy y con Merche de pirámides ¿no? luego como esta recupera el papel desde un lugar totalmente diferente desde la ficción y como de repente es muy interesante o el de hilo para este año va a ser sonoro y como abre y como sigue siendo una evaluación ¿no? como sigue siendo un lugar para pensar y para y para hacer balance de cosas que han pasado en el caso de nuestros casos si efectivamente aunque en el caso de la peli no lo puedo llamar ¿no? no investigación o acompañamiento investigación reatoria que también tenía que ver con mi papel durante todo el proyecto al final prácticamente desde el principio como que pasó también a ser de educador por una serie de cosas que se dieron como de forma natural y también era curioso ¿no? en otros proyectos esa parte del evaluador había una especie de feedback ¿no? que se iba dando siempre con cierta desconexión ¿no? o con retraso pues aquí a lo mejor pasaba casi contemporáneamente ¿no? como que esa evaluación era casi paralela al proyecto y que me imagino que y yo creo que bueno pensamos la hicimos así porque pensamos también que iba a ser beneficiado el propio proyecto ¿no? de eso y bueno te la puedes leer por la pena se apasiona en ti sigue estando esto en el dato ¿sí? que era la obra del conserje antiguo ¿no? sí ahora ya hay el conserje ah sí ahora ya hay nadie claro pero no lo quito bueno es realísimo ¿verdad? es realísimo no sabía yo que es bueno y quedo como un vestigio de algo que sucedió que tiene que ver todo con el proyecto ¿no? de vestigio una cosa que nos pasaba es que a la hora de hacer la evaluación este año como la hacemos a posteriori había una no la verdad nos ganas de poner un inventario de todo lo que se hizo porque había un inventario de todos los hombres de todos los participantes de la sociedad secretaria los fondos inventados el problema es que se enterró junto con el resto de la documentación en el patio y cuando les preguntamos a los niños y niñas que ahora están en el segundo este año también han estado trabajando con nosotros una parte el problema es que es que es imposible que con seis años se acuerden de lo que ha pasado el año anterior con siete años y entonces confundía los nombres del antiguo del año pasado con los nombres de este y se inventaban otros era raro que me quería colar que el año pasado también fue Puigdemont que se llamó Puigdemont del año pasado me extraña mucho con una de las clases del año pasado que eso es guay porque además hay un momento que Fernando el profe lo dice que lo gogadito lo que más le apetece es seguir trabajando que el proceso que el proyecto continúe de otra manera pero con esa misma clase es que la continuidad yo creo que es clave porque a ellos sí que las interesa Fernando es el profe que ha insistido muchísimo este año en continuar yo tenía muchas dudas pero si es la misma clase pero con las otras dos clases no conocían nada de esto y si hay algo poderoso en esto nos ha pasado por ejemplo este año con el grupo de teatro que es el grupo que llevamos años trabajando aquí en un proyecto y el Beate también en otros proyectos a lo que es decir yo que soy la gente que ha estado en dos residencias de trabajo en artista bueno está en casualidad no está en casualidad en cuarto en quinto y encima aquí en bailar el barrio que Ismén y la expuso a hacer yoga al principio como calentamiento y ella le decía no, no si ya hemos hecho mucho yoga en nuestros talleres claro es muy bueno no pero justamente Amalia Fernández hacía yoga también para hacer su pieza ¿no? y que ahora van a formar parte del proyecto de adolescentes como grupo de adolescentes que va a... esto que cuenta la chale si no es que estamos como muy orgullosas no sabemos si va a Guajapé o parece que sí ¿no? o sea que han hecho una residencia con Amalia Fernández hace tres años ¿no? sí hace dos con Nuria Mora este año están haciendo un taller con Ismén y Espejel en su tiempo libre estás hablando de época de un grupito de niñas de sexto y ya pasan a primero entonces en sexto de repente nos han pedido ayuda para una obra de teatro que tenían que había escrito una de ellas que no viene a las extraescolares pero bueno que nos conoce conoce a Charly sobre todo que ha estado ahí Rubí ah sí sí bueno que estuvo y entonces ha escrito un guión de una obra de teatro y nos pidieron ayuda escénica entonces hemos ido los tres en los recreos en los últimos aunque teníamos muchísimo pero vimos que ahí era una que habría una línea entonces que sí hemos dejado mucho de lo que teníamos para irnos en los recreos a ensayar con ellas nos han dejado el salón de actos y ayer justamente presentamos han hecho una compañía de teatro que se llama Las sin nombres y queremos que el año que viene se relacione con jóvenes con Espacio Mutante porque nos interesa mucho la idea de que nos hayan propuesto ellas hacer algo con nosotros en ver al contrario de lo que es un departamento de educación a ver muy guay bueno haríamos si es el fin pues si es el fin de la pandemia Gracias.